Buenos días y bienvenidos a todas y a todos. Vamos a proseguir con las ponencias de este decimosegundo encuentro de conservación y restauración que durante esta jornada van a abordar aspectos un poquito más técnicos. Para comenzar tenemos con nosotros a Marta Lins Tavares, que viene de Portugal, de Envida, y os invito a todos a que echéis un vistazo a su impresionante currículum que tenéis en la documentación adjunta con el programa. Ella está especializada en conservación de revestimientos antiguos y su ponencia lleva por título Redefiniendo prácticas, la sustentabilidad en la conservación y restauración, nuevos desafíos. Te cedo la palabra. Gracias, gracias. Buen día a todas y a todos. Primero quiero agradecer su nuevo convite para estar aquí presente en este tan importante evento para la conservación y la sustentabilidad. Cumprimento a orientación del evento, cumprimento al público aquí presente. Quiero hablar sobre redefiniendo prácticas, la sustentabilidad en la conservación y el restauración, nuevos desafíos. La conservación del patrimonio aborda la idea que debemos preservar el pasado y el presente, sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. La nuestra actividad de conservación y restauración es regida por los principios orientadores que están en las diversas cartas internacionales. Y surge, actualmente, un nuevo concepto, que es el concepto de los principios de la conservación verde, de la conservación ecológica, de la conservación sustentable. Aunque exista la tendencia de resumir este concepto de la conservación verde a la utilización de productos tóxicos, nosotros debemos hacer una abordaje holística del problema, como, a través de la implementación de prácticas sustentables, de tratamiento de residuos, de reciclagem, de utilización de productos menos tóxicos, de conservación verde, de un buen planeamiento de trabajo, de una implementación de una conservación preventiva y de una necesidad. Y sin olvidar también la promoción de las actividades tradicionales, con la participación de la comunidad y de la inclusión social. Entonces, es sobre estos puntos que iremos hablar a seguir en mi presentación. La conservación y el restauración abran diferentes áreas, la pedra, la madera, el papel. Y el conservador, el restaurador, el utiliza diversos productos químicos en una variedad de situaciones. Y muchos de estos productos son tóxicos y tienen un riesgo muy grande para la salud del conservador y restaurador. Creo que hay una generación de conservadores y restauradores que sufren mucho con enfermedades graves debido a la utilización de productos tóxicos en su profesión. Entonces, hoy, yo creo que los jóvenes conservadores y restauradores tienen que tener mucha atención y mucho cuidado con la utilización de estos productos y la utilización principalmente de los equipamientos de protección de seguridad. Esta preocupación es antiga. Y desde 1970, que diversos estudos científicos han venido a ser desarrollados en el ámbito con el objetivo de regulamentar el uso de solventes nocivos al hombre y al ambiente. Inclusive, muchos de estos productos ya fueron prohibidos en la Unión Europea. En cuanto al uso de estos productos tóxicos en la conservación, esta preocupación también es antiga. En 1999, el Instituto del Patrimonio Histórico de Sevilla desarrolló este libro, que es la prevención de los riesgos laborales en investigación del patrimonio. En la década de 2000, diversos encuentros sobre esta temática sucedieron en Portugal. Hay una médica, que es profesora de la Universidad Católica de Porto, que ha desarrollado investigación en esta área. Especialista en seguridad y salud. Y ha hecho varios artículos sobre el riesgo en la salud del conservador y restaurador. En la práctica, muchos de estos productos tóxicos todavía son utilizados. Infelizmente, sin la protección adecuada. El interés incide en la peza, en la arte, en el monumento y no en el profesional ni en el ambiente. Creo que esto no ocurre mucho cuando hablamos en un atelier, en una institución, pero ocurre en el privado y en grandes obras. Entonces, el conservador y restaurador, el joven conservador y restaurador que va a salir para el mercado, tiene que tener mucha atención y utilizar los equipamientos de protección cuando for utilizar productos tóxicos. En la investigación, productos menos tóxicos y más sustentables en la conservación y restauración. Entonces, en 1990, fue creado el termo de química verde y en 1993, fue aprobado en los Estados Unidos. Lo que es considerado un producto que está dentro de la química verde? Es un producto que tiene como objetivo de reducir o eliminar las sustancias perigosas, tanto en su manufactura como en su aplicación. Y para él ser considerado un producto verde, tiene que estar associado a los 12 principios de la química verde. En resumen, él es considerado un producto verde cuando él reduce el consumo de energía de los residuos, tiene una menor toxicidad para el ser humano y para el medio ambiente. En su manufactura, él usa fuentes de energía renovables. En conservación y en restaura, el concepto verde o ecológico es nuevo y en práctica aún poco utilizado. En 1996, fue creado en la Universidad Nueva de Lisboa el Laboratorio Associado para la Química Verde. Él fue creado y trabajando mucho en la industria, en la farmacia, en los alimentos. Y ahora, recientemente, él está desarrollando pesquisas en la área de los materiales y patrimonio cultural. En 2008, fue creada la organización IOCOCUR, que es una organización de conservadores y restauradores en Italia, que desarrolla solución con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras y promover prácticas más sustentables para la conservación del patrimonio. Él se desarrolló, también, también, en la investigación de la Química Verde y promueven diversos encuentros también. En 2019, el encuentro fue realizado en la Universidad Católica del Porto, junto con la Escuela de Conservación y Restauro IUCITAR. Y el más reciente encuentro, en 2023, fue en la Roménia. También, el laboratorio Green, que desarrolló soluciones de productos verdes para la conservación y restauración. Tenemos también el KeyCulture, que hoy tuvimos aquí, la excelente presentación de la Química. No voy a me extender mucho, porque hoy ella ya presentó muy bien los objetivos de la organización y del trabajo. Pero ellos también tienen una organización que trabaja para unir la cultura y la sustentabilidad. Y ellos desarrollan, tienen dos líneas de investigación de libros, que es el Key Material, que descreve las alternativas adecuadas para reducir los residuos en área de conservación. Y también tiene el libro, el Key Energy, que fornece herramientas para reducir la pegada de carbono. Entonces, ellos tienen el site, estos libros también están disponibles en el site del KeyCulture. Dentro del KeyCulture, también tiene una plataforma, que es el SIC, que es la sustentabilidad en la conservación, que incentiva una conduta sustentable en la área de conservación. Y ellos desarrollaron también un manual, una introducción del guía de solventes verdes en la área de conservación. Este guía también está online, puede ser baixado online en la página del SIC. La utilización de productos menos tóxicos, más sustentables en la conservación y en el restauro. Entonces, tenemos que sustituir estos productos por productos menos tóxicos, más amigos del ambiente. Entonces, como es que para conservación y en el restauro, lo que es considerado este solvente verde? Es un solvente que protege la obra de arte, con menos probabilidad de causar reacciones diversas en las superficies de la obra, y minimizar también la degradación química de la obra de arte. El es menos tóxicos para la salud de quien utiliza, o sea, del conservador y restaurador, y también menos tóxicos para el ambiente. Devemos, en nuestro día a día, procurar no utilizar solvente. Pero sabemos que esto es, muchas veces, imposible. Pero vamos comenzar, cuando hacemos nuestros ensayos en nuestro día a día, a preferir siempre comenzar con la limpieza seco. Después, pasamos por una limpieza con las soluciones acosas, que son menos tóxicas. No entanto, sabemos también que, a veces, no es posible, a veces, hasta el propio suporte no podemos utilizar agua. Entonces, cuando tenemos que utilizar un solvente, vamos a elegir un solvente verde. O utilizarlo con agente dispersante, agente gelificante, para reducir la cantidad de solvente que será utilizado. Sobre los agentes gelificantes, los GES, estudos, investigaciones, ya están siendo, viendo, ser feitas desde la década de 1980, como todos ya conocen y tienen conocimiento, que es el Richard Volpe, que desarrolló una pesquisa muy grande sobre los GES. Entonces, hay muchas cosas sobre los GES utilizados en la conservación. O Goethe Instituto también desarrolló una gran pesquisa, un gran proyecto, que está, los resultados de este proyecto están online, en la página del Instituto Goethe, sobre los GES en la conservación. Y, esta semana, también está sucediendo en Roma, en UICRON, un encuentro del IOCOC, con el laboratorio Green Verde, sobre la cuestión de solvente verdes y los GES en la conservación. Cuando el uso de solvente es inevitable, entonces, como vamos hacer? Vamos hacer primero una pesquisa bibliográfica. Existe un guía de selección de solvente, el GES, el GES, que no fue pensado para la conservación y restauro, pero todos los productos que utilizamos están ahí. Les describimos los factores de exposición, de seguridad, de salud y medio ambiente, y hacen una clasificación para cada producto. Recomendado, problemático, perigoso y altamente perigoso. Entonces, debemos elegir los solventes que estén dentro de este espectro verde. No es tarefas fácil encontrar una solución adecuada. Existe, entonces, los GES con solvente. Existe, los GES con solvente. Hay investigaciones que están siendo efectuadas sobre la cuestión de los residuos que este deja. Entonces, ya tenemos como se puede resolver este problema. Hay los GES con solvente, que este diminuye la toxicidad por completo. Hay también los GES con líquidos iónicos, que aún están siendo desarrollados en investigación sobre la cuestión de la toxicidad. Hay también la investigación sobre los productos desarrollados con base en nanotecnologías. Y algunos de ellos ya están a venda, también hablareí más tarde. Entonces, ahora tenemos un nuevo conservador restaurador. Un conservador restaurador consciente. Consciente con la cuestión de nivel de la toxicidad para su salud, que debe diminuir. Y también, él tiene que estar consciente de reducir el impacto ambiental de sus actividades. Trazar el camino para la sustentabilidad. El desafío del siglo XXI son las alteraciones climáticas. Y hoy, el Miguel, en su presentación, habló mucho sobre las consecuencias de las alteraciones climáticas. Entonces, fue desarrollada en 2021 una plataforma online, la STIS, que es una herramienta de sustentabilidad para el patrimonio cultural. El objetivo es reducir la pegada del carbono en la utilización de las soluciones verdes en las actividades ligadas al patrimonio. Esta plataforma fornece una calculadora de carbono para avaliación del ciclo de vida y quantifica los impactos ambientales de los productos y de los procesos. Esta plataforma es formada por profesionales que trabajan en la área del patrimonio. Son engenheiros, estudiantes, conservadores, restauradores, químicos. La calculadora de carbono está online. Es muy fácil también de utilizar. Y ella fornece más de mil, incluye más de mil materiales con categorías y subcategorías. Nos colocamos lá el producto y ellos dicen la pegada de carbono. Inclusive, podemos comparar dos productos. Y ellos dicen cuál es el que es más sustentable que el otro. Entonces, esta plataforma también ayuda, es importante, ayuda los profesionales del patrimonio a hacer una escolha más sustentable para reducir el impacto ambiental del su trabajo. El IHPA, del Instituto del Patrimonio del Bélgico, creó recientemente una Unidad de Sustentabilidad para la Conservación. Es un órgano, no sé, no conozco otro órgano de Estado, que tiene una Unidad específica para la conservación, de sustentabilidad para la conservación. Y ellos desarrollan, es muy interesante, desarrollan protocolos, implementan estrategias para reducir el impacto ambiental con soluciones eficaces para liderar con las alteraciones climáticas. Ellos tienen el proyecto Climate Preserve, que ayudan los museos a crear herramientas, como, por ejemplo, diminuir el consumo de energía, como también, como hacer la gestión de climatización. Ellos ofrecen cursos en la cuestión de conservación preventiva y también de sustentabilidad ambiental. Ellos promovem el workshop y ahora, en 2024, va a ocurrir un workshop en esta área de sustentabilidad y la conservación, que ellos van a desarrollar junto con el IGRON. Quienes quieran más información, como candidatar, como participar, están en la página de ellos. En 1992, fue creado o NEMO, que es una red de museos independientes, y que ahora, en el último congreso, no sé si fue en 2022, en FARO, que ellos crearon el Grupo de Trabalho de Sustentabilidad. Y este Grupo de Trabalho de Sustentabilidad y Ações Climáticas es liderado por la equipa del IPA, de la equipa de sustentabilidad del Instituto de Patrimonio de la Bélgica. ¿Cómo puede el conservador integrar sustentabilidad y la protección de salud en su trabajo? Tiene que desarrollar una práctica sustentable, pero para eso es necesario, y es importante, cambiar la mentalidad. Es necesaria una actualización continua, formación, vimos aquí que hay muchas cosas que se ofrece, muchas organizaciones, muchas asociaciones que ofrecen cursos, entonces, el nuevo conservador o restaurador tiene que estar actualizado, y está también disponible para elegir nuevos productos y nuevas metodologías. Él tiene que emitir el mínimo de poluente para el medio ambiente y evitar el descarte acidental. Reciclar más, esto es muy importante, tenemos que tener esta consciencia, reciclar más. Las luvas que utilizamos, tenemos que repensar si podemos utilizarlas más de una vez. Si no tiene rasgadas, vamos continuar a usarlas, ¿está cierto? Y hasta porque esas luvas, las de nitrilo y de vinilo, las generalmente no pueden ser recicladas, las fican presas en la máquina de reciclación, y eso es un problema. Y ellas demoran más de 100 años para se degradar. No entanto, ya existen en el mercado las luvas biodegradables, que se decompone al menos 20 veces más rápidamente. Entonces, en la hora de la compra, vamos preferir las luvas de nitrilo biodegradables. Una otra cuestión, las soluciones acosas, sí, son las menos tóxicas, pero pueden no ser las más ecológicas. Porque la agua deionizada, destilada, consome mucha energía para su fabricación. Entonces, vamos repensar, vamos repensar. Cuando es que podemos utilizar la agua de torneira? La agua de torneira, la cuestión de la calidad de la agua de torneira, va a depender mucho de la empresa de cada ciudad, y de la empresa de su purificación. O sea, vamos pedir el boletín químico de agua, y ver para qué tipo de trabajo puede ser utilizada. La agua filtrada, la agua filtrada, es utilizada por filtros de carvón y remove algunas bacterias y algunos componentes también orgánicos voláteis. Entonces, tenemos que repensar y comenzar. Cuando es que podemos usar este tipo de agua y tal? Y, solo para aquellos casos muy más delicados, utilizaremos la agua destilada. O descarte de solventes, tenemos que tener la preocupación de nunca despejar directamente en la pia, en el solo o en las ajetas, porque estas sustancias tóxicas son absorbidas por el solo, reducen la fertilidad del solo, aumentan la erosión y hasta contaminan los alimentos. Entonces, en nuestro día a día, tenemos que tener una buena gestión de los residuos que producimos. Entonces, los residuos tóxicos, ellos tienen que ir para un lixo apropiado. Ellos deben ser colocados en recipientes apropiados, etiquetados, con la identificación de sus categorías. Entonces, existen normas y las normas son para ser cumplidas. Es importante también que el conservador-restaurador tenga una formación sobre el tratamiento y descarte del residuo. Y que en las universidades, inclua esta componente también en los cursos de licenciatura y de mestrado. La prevención y la protección. Las medidas de prevención van desde la montaje correcta del andaime, la sinalización y las medidas de protección individual, que es la utilización de equipamientos individuos, que son los EPIs, como las máscaras, las luvas, las roupas. Entonces, es muy importante que el conservador-restaurador tenga conocimiento sobre el producto que va a utilizar para saber cuál es el equipamiento correcto que va a utilizar. Porque hay los diversos filtros de las máscaras, para cada producto tiene un filtro diferente que debe ser utilizado. Entonces, es importante este conocimiento. Entonces, así, todo conservador-restaurador debe saber utilizar los EPIs, los filtros correctos. Entonces, existen los regulamientos, existen las normas sobre los equipamientos y que deben ser cumplidas. Entonces, los productos deben ser etiquetados contra su composición, toxicidad, trabajar en locales ventilados, no comer en local de trabajo. Eso ocurre mucho, principalmente en grandes obras, comer en un andaime, en la hora de... Y a mano es un medio de contaminación. Estamos a trabajar con un solvente tóxico, de repente comemos la mañaza y entonces tenemos que tener atención. Entonces, es importante que sejam feitos también programas, que el conservador participe de programas de formación, cuanto a seguridad, salud, en el trabajo y el descarte de residuos. El edificio y la rehabilitación sustentable. ¿Por qué quería hablar un poco aquí sobre la cuestión de la rehabilitación en el edificio? Este edificio, en el centro histórico, es detentor también de un patrimonio valioso. Muchos de estos edificios tienen pinturas murales, tetos en estuques, azulejos, y ellos deben ser conservados. Con el boom de la rehabilitación, del turismo en las grandes ciudades, acredito que esto no ocurre aquí en Pontevedra, pero está sucediendo mucho en Pontevedra y en Lisboa, lo que la rehabilitación está siendo efectuada a través del fachadismo, donde apenas es preservada la fachada y todo su interior es demolido. Entonces, de esta manera, estamos perdiendo toda una historia técnica, material y también social, y descaracterizando, perdiendo el desaparecimiento de las antiguas técnicas tradicionales, de estos revestimientos como los rebocos antiguos, los estuques, los desgrafitos, los fingidos, que son técnicas tradicionales que están siendo perdidas, infelizmente, para além de descaracterizar el edificio. Entonces, no necesitamos destruir para construir de nuevo, necesitamos conservar y restaurar. Porque existe aún esta dificultad para su preservación. Hay un desconocimiento, infelizmente, en este medio de construcción, que es ligado también a construcción civil, hay aún un desconocimiento de la posibilidad de que es posible restaurar estos tetos en estuques, estas pinturas murales. Y hay también una idea de que restaurar es caro, es mucho más caro restaurar que demolir. Entonces, aún necesitamos hablar sobre esto y conscientizar. Y hay también un desconocimiento sobre las técnicas, sobre cómo hacer de nuevo, cómo restaurar y cómo hacer estas técnicas, cómo es que hace un esgrafito, cómo es que hace un fingido. Y nosotros, restauradores, necesitamos saber. Si nos vamos restaurar, necesitamos saber cómo se hace. Y, normalmente, estas antiguas técnicas están, el conocimiento está con el artesano idoso. Entonces, es necesario hacer también, es importante que se hace una recolja de las antiguas técnicas, que estas técnicas sean transmitidas al joven. Entonces, esto contribuye también para la inclusión social, la integración profesional y la preservación de la cultura local. Aproveitar todo este conocimiento y vincularlos también a las tecnologías modernas, para adaptarnos a las mudancias climáticas. Con la recuperación de las actividades traducionales, recupera-se las metodologías antiguas de ejecución, contribuye para la valorización y la reutilización de los materiales, colabora para el desarrollo de mejores prácticas de intervención en el edificio antiguo, y contribuye también para el desarrollo económico y social. Creo que deben ser disponibilizados más incentivos para la recuperación de estas actividades traducionales que están a desaparecer a un ritmo avassalador. Es aún un desafío a la rehabilitación sustentable, donde la recuperación debe consistir en la reutilización de recursos y materias primas existentes, con la utilización de los saberes y técnicas traducionales. La utilización de materiales, técnicas traducionales y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la cala. La cala es un producto que existe hace más de 10 mil años, y que es un producto tradicional, un producto sustentable, no es tóxico, y nosotros utilizamos mucho en el restaurante, en el restaurante, en el restaurante de pintura mural, en el restaurante de los estuques. Utilizamos para la pintura del edificio, para la reintegración cromática, como consolidante de revestimientos con base en cal, con perda de cohesión y con perda de adherencia, que son dos patologías diferentes. Para la consolidación. Utilizamos la agua de cala para la consolidación. Para la consolidación de revestimientos que están con perda de cohesión. La perda de cohesión es cuando existe la perda de ligación entre el ligante y el agregado, o sea, entre la cala y la areía. Y el revestimiento, el reboco o pintura mural, está en farinamiento, está en pó. Nos tocamos en el revestimiento y el agregado está en pó. Entonces, eso es la perda de cohesión. Y para tratar, nos debemos consolidar. Existe varios productos que pueden ser utilizados, pero la agua de cala es un producto sustentable. Yo he hecho varios ensayos con agua de cala. Y lo que recomiendo es que ella sea utilizada cuando tiene una penetración de 4 a 6 mm. Entonces, ella debe ser utilizada cuando el revestimiento tiene una perda de cohesión igual o menor que 10 mm. Para saber la profundidad de la perda de cohesión, utiliza si hace un ensayo con durómetro. La cala como pintura, con leche de cala y pigmentos que pueden ser utilizados. Ahora, las nuevas tecnologías sustentables y ecológicas, son nuevos productos que son desarrollados. Muchos a través de la biomineralización y a través de las nanotecnologías. Está certo? Ellos son también menos nocivos y son más sustentables. Algunos de estos productos ya están a ser comercializados. En la cuestión de los productos de la biomineralización, tienen muchos estudos desarrollados en esta área. La Universidad de Granada, la equipo de Carlos Navarro, tienen muchos estudos desarrollados en esta área. Y existe aquí esta empresa, Capabio, que es una empresa española, y que ya desarrollan varios productos, tanto para consolidación como para limpeza. Algunos de estos productos aquí fueron utilizados en el restauro del mosteiro de Jerónimos, juntamente con la World Monument Fund, en Lisboa. Estos productos son realizados a través de la biomineralización. Existe ainda los nanorestores, que son base en nanocays, y a través de las nanotecnologías. Estos aquí son desarrollados junto con la Universidad de Floreza, y también ya tienen muchos de estos productos a venda en el mercado. Y existe también el nanolime calocio, también, que son desarrollados con base en la nanotecnología, y de cal también. Este aquí es desarrollado en Alemania. Para limpeza, existen estos de capa biológica, hay algunos productos para limpeza, también ya en el mercado. Está cierto? Existe también estos productos de limpeza, los nanorestores de gel, de nanotecnología, y también otros productos que son sustentables, verdes, como los geles que ya hablé, las microemociones, las soluciones micelares, etc. Novas investigaciones, también en esta área de soluciones verdes, están a ser efectuadas para los biocidas naturales, a través de óleos essenciales. Esto es recente, pero ya existen pesquisas en esta área. Y también existen biocidas, que son desarrollados a través de nanopartículas, de la plata, de oro y del zinco. Porque la plata también es antibacteriana, de desinfectante, la oro y el zinco también tienen propiedades antibacterianas. Existen otras investigaciones con vernices a base de agua. Estas, yo creo que ya tienen alguna cosa a vender en el mercado. Entonces, como consideraciones finales, la conservación verde sustentable insere este concepto en una multiplicidad de dimensiones, económica, social y cultural. Por otro lado, como falei en el inicio, hay una tendencia de reducir esta noción a una abordaje química, pero debe tener una abordaje holística del problema. Promover la utilización de los materiales y técnicas traducionales, utilizar el buen senso en las tomadas de decisión, la escolha del producto es una tomada de compromiso, mejorar las condiciones de salud y seguridad en el local de trabajo, producir menos lixo, principalmente el tóxico y reutilizar más. Debe haber una mayor consciencia científica para la práctica de conservación y restaura, cuanto a la utilización de productos menos tóxicos para la salud y para el ambiente. Y vamos erradicar los solventes más peligrosos, y sustituir por soluciones alternativas más ecológicas. Las universidades deben incluir en los currículos de los cursos estas temáticas, esto es muy importante, educar, conscientizar, invertir e implementar investigación en esta área de los principios de conservación ecológica, de conservación verde, de conservación sustentable. Y resulta en una mayor transferencia de conocimiento entre la investigación y el mercado de trabajo, esto es muy importante, pues puede contribuir para un trabajo más sustentable, que es para el profesional, que es para el ambiente. Es necesaria también la revisión de algunos principios y métodos, o sea, la mudanza de mentalidad. Son necesarias las mudanzas de mentalidad, sí, pero no solamente en la mente del conservador y del restaurador. Es necesaria la mudanza en la industria química, en la universidad y en las empresas también. Ellos deben tener como objetivo implementar planos de investigación con metodologías más ecológicas y prácticas sustentables. Es fundamental la partilidad de experiencias que ayudan a todos a enfrentar este desafío de la sustentabilidad en el campo de conservación, participar en redes y grupos de trabajo. Aquí yo apresentei algunas organizaciones donde pueden participar de workshops, entonces es posible, sí, está certo? El deseo expreso por los conservadores y restauradores de ser más sustentables realza a dualidad inerente a nuestra profesión, conservar nuestro patrimonio y nuestro planeta. El esfuerzo en torno de la sustentabilidad, el empenamiento y las acciones demuestran la posibilidad que tenemos en el sector del patrimonio cultural de implementar estas nuevas prácticas. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente poniente, que es Héctor Bolívar Sanz, que es investigador en la sección de biodeterioro del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Héctor tiene formación en Biología, en la especialidad de Medio Ambiente, Antropología Física y Educación. Y se mueve sobre todo en el ámbito de la arqueología y de la paleontología y la protección del patrimonio cultural. La ponencia lleva por título Metodologías verdes en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, experiencias para una gestión sostenible. Héctor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a este encuentro de restauración. que es un tema muy interesante y que tenemos que abordar en los próximos años, tanto desde nuestra perspectiva como trabajadores del patrimonio, como desde una perspectiva ya ciudadana de a dónde queremos llegar y a dónde vamos a llegar. Bueno, el título de la ponencia son Metodologías en el Instituto de Patrimonio Cultural. Yo voy a explicar algunos ejemplos que se pueden tomar como buenas prácticas o como ideas o como una posibilidad de que podemos conseguir hacer un trabajo mucho más sostenible en base a algo que ha comentado Marta, que es cambiar la mentalidad, adoptar metodologías, etc. Bueno, el título del encuentro, muy bien traído, sobre museos sostenibles. Pues lo primero que tenemos que pensar es que consideramos un museo sostenible, como lo vamos a plantear. La definición de Brundtland, de nuestro futuro común, pronunciada en la ONU, es algo que hemos visto repetidamente en distintas presentaciones. Como punto de partida está muy bien. Lo que pasa es que si queremos trasladar esta definición al patrimonio cultural, igual no sabemos cómo empezar. Hay otra definición, es una definición que me gusta mucho de un artículo reciente que dice, bueno, la sostenibilidad de una intervención en patrimonio cultural debe ser el resultado de la interacción y el compromiso entre la idoneidad de la intervención, la responsabilidad medioambiental, la garantía del beneficio sociocultural y la eficiencia económica en la gestión. Bueno, aquí volvemos a ver este gráfico que hemos visto también repetidamente durante las ponencias de ayer, que nos lleva a pensar en esas tres patas de lo que podemos considerar sostenible. Una de las patas y la más evidente y de la que primero vamos a abordar inconscientemente es el tema ambiental. ¿Cómo entendemos que algo sostenible en patrimonio cultural puede ser o sea, tiene esa parte ambiental cubierta? Bueno, pues tenemos una legislación vigente, normalmente muy actualizada. Tenemos, por ejemplo, la legislación de la Red Natura 2000 con unas zonas en las que no se puede realizar cualquier actividad. Todo esto viene, tenemos que justificar determinadas actividades. Los bienes culturales suelen estar, o sea, muchas veces en zonas rurales que están protegidas por una de estas formas de protección, las LIC y las CEPAS. Y tenemos que someternos a la legislación de allí. Y hay una cosa muy importante, un real decreto de fauna silvestre, el catálogo de especies amenazadas, que nos dice que tenemos que prestar especial atención a aves y a quirópteros, a murciélagos. Una intervención en determinados bienes muchas veces puede causar daño o molestias a estos animales y a veces no se pueden realizar. La ley de 2022 de residuos y suelos contaminados nos dice que en las administraciones públicas los pliegos de contratación tienen que exigir un sistema de gestión ambiental del contratista. Bueno, esto es un pequeño paso que podría ser más o menos discutible y de la conveniencia de tener estos sistemas de gestión que ya se comentó ayer si son positivos o negativos. Pero, bueno, en principio está pidiendo que sean unas buenas prácticas en cuanto a la gestión de residuos. Y también es importante la Ley 7 de 2021 de Cambio Climático y Transición Energética que igual también nos dice que en toda contratación pública se deben incorporar de manera transversal y preceptiva criterios medioambientales y de sostenibilidad energética. La Ley de Contratación Pública de 2019 nos dice que los criterios medioambientales tienen que estar presentes en todas las contrataciones públicas pero luego, volviendo a lo que se comentó ayer, si no hay un baremo que te dice que los criterios medioambientales pesan un 20% de la puntuación del contrato al final nunca... Esos criterios no pesan nada. Pasan por el pliego de prescripciones y terminan donde termina el pliego después del contrato. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que nos incorpora es el cálculo de la huella de carbono en estos criterios medioambientales. Otra pata muy importante en la sostenibilidad es la pata social. La conservación en patrimonio lo entendemos como un medio para poner a disposición de las generaciones futuras las expresiones de un patrimonio cultural, material o inmaterial. Esto un poco es el centro de lo que sería la conservación del patrimonio. Luego, además, hay otra pata social que creo que, por ejemplo, en este museo, por lo que he visto, tiene un peso muy importante y es el propio aprovechamiento social de un espacio, en este caso un museo, y su patrimonio. Por ejemplo, el día que vinimos me sorprendió que el museo estaba con muchísima actividad. Me parece que habían hecho algún concierto. ayer mismo se hizo la inauguración de la exposición a la vez que estábamos en el Congreso. En realidad, se ve muy vivo. Y luego está la pata económica que es un poco de sentido común. una eficiencia en el gasto, un consumo responsable, material y energético, otra vez lo que ayer vimos en muchos ejemplos, reutilización de materiales, empalajes, paneles, etc. Y desde el punto de vista de la conservación preventiva, sabemos que también es importante priorizar actuaciones de mantenimiento para minimizar o evitar patologías en el futuro. Esto veremos algún ejemplo también de por qué es muy importante. Como herramienta bastante interesante tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que son unas metas organizadas en 17 objetivos, que son 17 grupos, bastante ambiciosas, propuestas por la ONU, que nos sirven como elemento para justificar esta necesidad de incorporar la sostenibilidad en nuestro trabajo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no tienen un reflejo en la legislación española, pero sí que la Comisión Europea toma los Objetivos de Desarrollo Sostenible como punto de partida para muchos programas que se desarrollan posteriormente. Los programas de trabajo de la Comisión Europea recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Pacto Verde Europeo recoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, de alguna forma, lo que tenemos es la Comisión Europea, como podemos pensar que la Comisión Europea es completamente vinculante en cuanto a sus decisiones, etc., en nuestro trabajo. Entonces, sí que podemos pensar que tenemos cierta obligación, cierto deber de tener siempre en cuenta estos Objetivos de Desarrollo Sostenible en cuanto a los programas que se están desarrollando. El Pacto Verde Europeo tiene un objetivo concreto que es conseguir que el descenso de las emisiones de CO2 se transforme en una ley europea, pero es una cosa que también es un objetivo suyo que se queda por ahora en objetivo. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una gran vinculación con lo que es la cultura. Me pareció muy interesante lo que se mencionó ayer de que no había un objetivo de desarrollo sostenible específico para lo que es la protección de la cultura, pero si rebuscamos un poco en estas 169 metas, al final encontramos algunas que podemos tomarlas como metas a incorporar en nuestro trabajo. La meta 4-7, por ejemplo, de diversidad cultural, la 8-9, turismo sostenible, pues ayer igual vimos un montón de ejemplos de turismo que podíamos discutir si es sostenible o no lo es. La meta 11-4, que la he puesto muy grande porque al final es la que dice que tenemos que proteger el patrimonio cultural y natural del mundo. La meta 12-4, gestionar de forma racional todos los productos químicos y sus desechos. Volvemos un poco a todo lo que se habló ayer y lo que se ha hablado esta mañana. La meta 13-2, incorporar medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. Al final, desde lo que son las administraciones públicas, trabajamos con planes o trabajamos con proyectos y esta meta dice que estos planes siempre tienen que incorporar una medida de mitigación del cambio climático, etc. Como digo, muchas veces trabajamos con planes, con proyectos. Desde el Instituto del Patrimonio Cultural se tienen estos... Aquí aparecen 14 imágenes en la portada. En realidad, ahora son 15 planes. Son los planes nacionales del patrimonio cultural. Son unos planes que se hacen en colaboración con la administración del Estado, con las comunidades autónomas, entidades locales, entidades públicas, privadas, muy diversos. tratan el paisaje cultural, el plan de catedrales, el plan de arquitectura defensiva. Y bueno, estos planes tienen una metodología común, no entre planes, sino una metodología común para las administraciones, para los gestores, etc. Implica siempre una coordinación, una evaluación, una mejora. Y una cosa muy interesante de estos planes es que son muy antiguos, empezaron antes del año 2000 y existe una transversalidad implícita de las metas de los objetivos de salud sostenible en los planes. Evidentemente, no se mencionaban con los nombres que le ponemos ahora o igual no se hablaba de sostenibilidad directamente, pero sí que en todos se recoge esa necesidad de que el patrimonio llegue al futuro sin hacer grandes derroches o midiendo muy bien cada uno de nuestros pasos. En el Instituto del Patrimonio Cultural la sostenibilidad, bueno, por un lado tenemos los planes nacionales que incluyemos como objetivo la reducción de materiales, emisiones, empleo de productos locales, productos sostenibles de bajo impacto ambiental o la conservación de los paisajes culturales como también como un plan. Pero también trabajamos mucho en el tenemos mucho trabajo de oficio de un montón de problemas que acaban surgiendo en todo tipo de instituciones. Y esto, bueno, pues es interesante porque tenemos esas dos vertientes para poder realizar estos o poder intentar mejorar en cuanto a la sostenibilidad. En 2021 se ha publicado un manual para la introducción de la metodología BIM aplicado a la intervención de bienes inmuebles de trabajadores de BIC y este manual al instituto nos obliga a tener un plan de seguridad y salud, un plan de gestión de residuos y un plan de gestión medioambiental a la hora de hacer los pliegos de los proyectos. Esto a nivel interno. A nivel un poco externo hay una colección de documentos que son los manuales coremans que cada uno está dedicado a un tipo de material, materiales pétreos, materiales metálicos, biopatrimonios, etcétera, en los cuales se dan una serie de metodologías, criterios y, por ejemplo, en el de materiales pétreos de 2012 se cita, dice, las actuaciones deben favorecer la sostenibilidad ambiental, económica y social. Bueno, pues un ejemplo de cómo igual en 2012 hablábamos de sostenibilidad pero igual no con las mismas palabras o sin poner ningún sello de objetivo de desarrollo sostenible. Una cosa muy importante, no sé si podéis verlo todos porque está abajo en la diapositiva, dice, a mayor complejidad de la intervención menor la sostenibilidad. Es otra idea que aparece ya en el coreman de materiales pétreos, que como idea general de cualquier intervención en conservación y restauración es muy importante tener en cuenta. A veces nos podemos perder en proyectos a priori interesantísimos y lo que estamos haciendo es reducir la sostenibilidad de una manera alarmante. Y, bueno, lo que venía aquí con la charla era a presentar algunos ejemplos, algunos proyectos en los que creemos que se están mejorando estas prácticas, estas metodologías, uso de productos o otros factores que pueden ser muy interesantes. necesidades. Uno de los proyectos más importantes desde el instituto y, sobre todo, en la sección de biodeterioro, que es donde yo trabajo, es los procesos de anoxia in situ. hasta aquí tenemos unas fotos de una publicación de 1972 en la que se hace la fumigación de la biblioteca universitaria de la Universidad de Barcelona y hacen una fumigación en la que las fotos son muy malas pero podéis ver las botellas de un producto, de uno de estos productos tremendamente peligrosos y perjudiciales para sobre todos que llega un operario con su WEPI, eso sí, pero abre la botella, vacían seis botellas de gas, cierran la biblioteca y se van y vuelven cuando vuelvan o cuatro días, se ventilarán y han hecho la fumigación de la biblioteca. Bueno, por suerte esto en algún momento cambió la mentalidad de las personas y se dejó de hacer. La anoxia hay que darle las gracias a una investigadora del Instituto del Patrimonio Cultural que ya está jubilada pero que es la que principalmente desde desde su trabajo promovió mucho el desarrollo de la anoxia que es Nibel Valentín que seguramente os sonará el nombre o tendréis la suerte de conocerla. Ella trabajaba por aquel entonces en el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales que ahora es el IPC y junto con instituciones de cuatro países de Suecia Italia Reino Unido y España pues se puso en marcha un proyecto europeo que lo que consiguió este proyecto europeo es por un lado validar la metodología de anoxia para desinsectación también se puso en marcha los medios materiales aparataje plásticos de barrera etcétera etcétera es un proceso de desinsectación sin generación de residuos químicos en tanto que estamos usando solo nitrógeno nitrógeno además ahora mismo con generadores con lo cual bueno si tiene una huella todo tiene una huella de carbono lo que se comentaba ayer pero bueno comparado con estos medios estos sistemas de desinsectación como el uso el lindano que aquí en Galicia ha tenido grandes problemas rumor de metilo cianuros óxido de tileno todos estos además están ya completamente vetados por la Unión Europea por tanto y por suerte están vetados ahora mismo la anoxia aparece como un tratamiento destacado en la norma UNE 16.790 de gestión integral de plagas para la protección del patrimonio cultural lo cual es una cosa para que la consideremos como algo bueno como algo muy interesante entre las bondades de este sistema de anoxia es bueno en primer lugar la ausencia de toxicidad del tratamiento y la ausencia de toxicidad estamos hablando del medio ambiente estamos hablando de las personas empleo del tratamiento de forma preventiva en muchos centros si a veces es difícil justificar un tratamiento preventivo de determinados productos porque lo que estamos haciendo es bueno estamos provocando podemos provocar daños al objeto etcétera pero bueno este es un tratamiento completamente inocuo y claro en determinadas colecciones a veces tú no puedes arriesgarte a meter objetos que hayan podido que puedan contener huevos de X insecto porque igual tienes una colección de tejidos y que entren polillas en un almacén supone que tengas que tengas un problema tremendo entonces poder usarlo como tratamiento preventivo es una cosa muy muy interesante es respetuoso con los materiales siempre y cuando mantengamos las condiciones de humedad relativa y temperatura pero como creo que es algo que es muy sencillo de controlar si lo controlamos en un almacén etcétera pues siempre fácil es todo de tenerlo bien controlado muy versátil de uso objetos muy heterogéneos se han anoxiado desde momias con toda la complejidad que supone una momia material biológico huesos material metálico madera vendas ceras etcétera bueno libros instrumentos musicales bueno la lista es larguísima y por ejemplo aquí en las fotografías también hablando de la propia versatilidad del uso es yo puedo anoxiar un libro o puedo dedicarme a ir empaquetando estantes de una biblioteca y anoxiar una biblioteca entera al final es una cosa muy escalable y que lo podemos adaptar a las necesidades aquí entra el ahorro y la autonomía de uso es la propia institución la que dispone de medios propios es otra vez volver a esto yo puedo enfocar mi trabajo a un solo volumen porque está en un proceso de restauración porque se va a ir a una exposición y tengo que tratarlo etcétera o puedo dedicarme a hacer otro tipo de paquetes mucho más amplios y además el no depender de determinadas empresas pues es verdad que es un ahorro económico pero sobre todo lo que es el sistema de organización en el que una propia institución es capaz de organizar su tiempo sus periodos en los que se va a trabajar ahí o no es algo muy interesante creo que en el día a día del trabajo es efectiva frente a todas las etapas vitales de los insectos y frente a insectos de diferentes especies en el mismo tratamiento por ejemplo se han hecho anoxias en pasos profesionales en los que hay carcoma y hay polillas de la ropa entonces bueno un sol tratamiento nos elimina por un lado un problema que tenemos en la madera y por otro lado un problema que tenemos en los textiles de un solo proceso y esto es muy bonito pero en 2000 tengo que acortar la parte mala en 2009 el Consejo de Europa incluye el nitrógeno como sustancia activa biocida y en 2012 aparece un reglamento de la Unión Europea que dice que solamente los productos biocidas en ese reglamento se pueden usar aquí se ve un poco mal pero bueno he recogido una noticia del faro de Vigo de lo que supone de lo que supuso este problema la paralización de por ejemplo parte de un museo en el instituto nos pasó igual pero bueno aparte de este problema lo bueno es que en 2018 aparecen soluciones por un lado la declaración conjunta de ICOM e ICOMOS que intentan convencer a la Comisión Europea de que deberían sacar el nitrógeno del reglamento de biocidas y lo que pasa es que la Comisión Europea no da su brazo a torcer porque es la Comisión Europea pero si dicen hay un artículo en el reglamento de biocidas que te permite una excepcionalidad si no hay un tratamiento mejor para patrimonio cultural y entonces tirando de este artículo 55.3 del reglamento de biocidas en el año 2019 Austria España y luego otros países de la Unión Europea inician un trámite para pedir que se haga esta que se permita esta excepción la Comisión Europea abre una consulta pública y en esta consulta pública aparecen 1.477 aportaciones a nivel individual o a nivel institucional mucho a nivel institucional pero bueno museos asociaciones etcétera de las cuales tres son en contra estas aportaciones pues al final es una carta que hace pues esto es importante porque en el trabajo de conservación estos motivos tal 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 bueno pues encontramos tres en contra que evidentemente es por intereses económicos si prohibimos la anoxia y me obligan a hacer otro tipo de tratamientos alguien estará pensando que esos tratamientos al final tendremos que pagarlos bueno así son las cosas por suerte en el 2020 hay una decisión de ejecución de la Comisión Europea que permite a España bueno pongo España pero primero se permite a Austria son decisiones a título individual de cada país permite a España autorizar los loquicidas por nitrógeno generado in situ o sea con generador para la protección del patrimonio cultural y con límite del 31 de diciembre de 2024 creo que no se ve la se ha perdido el final la fecha pero bueno 31 de diciembre de 2024 bueno tenemos prácticamente un año por ahora el uso de anoxia lo tenemos podemos usarlo con generador de nitrógeno in situ quien tenga disponibilidad de tener un generador de nitrógeno in situ porque es un aparato caro y que al final requiere mantenimiento y un trabajo no es sencillo podemos realizar anoxia con secuestrantes de oxígeno eso es una cosa que no no está prohibida es una cosa completamente permitida y podemos realizar anoxia con nitrógeno si lo compramos a la empresa que en el año 2009 registró el nitrógeno como si fuera una patente de un medicamento lo que pasa es que bueno las patentes caducan y desde 2022 cualquier empresa interesada podría pedir la patente pedir a la agencia de químicos europea comercializar su nitrógeno y ponerlo a la venta para las instituciones de patrimonio cultural para los procesos de anoxia si alguien tiene interés adelante porque es una herramienta que también es muy interesante para instituciones pequeñas en 2023 hay una decisión de la agencia europea de químicos que incluyen para incluir no de la agencia europea del comité de expertos de la agencia europea que nos dice que el nitrógeno generado in situ se puede meter en la categoría del anexo 1 es un biocida poco tóxico el nitrógeno no lo voy a descubrir pero lo respiramos todos los días el 80% del aire prácticamente es nitrógeno nitrógeno en las mismas en las mismas condiciones que estaría en una bolsa de anoxia es algo completamente inocuo y en el momento en el que la comisión europea introduzca el nitrógeno en la categoría 2 de este de este anexo 1 del reglamento de biocidas entra en el en la posibilidad de de tener un procedimiento de apalación simplificado que a fecha de noviembre de 2023 todavía no está no está dentro pero esperamos que sea algo muy rápido y en el cual alguna institución de los países de la UE por ejemplo el Ministerio de Sanidad podría pedir que ya se pusiera en una en una ley definitiva la la posibilidad de usar la anoxia generada in situ para tratar el patrimonio cultural ¿no? y no como una excepción con una fecha de caducidad además tan cercana como diciembre del 24 en el momento en que esto ocurra cualquier país de la UE por un procedimiento que se llama de reconocimiento mutuo podría legalizar sus sistemas de anoxia de forma muy rápida en 30 días esto es interesante porque yo no sé si lo va a pedir el Ministerio de Sanidad pero si confío que otros ministerios de países UE lo pidan pronto y por el procedimiento simplificado y el reconocimiento mutuo pues espero que antes de que termine el año que viene tengamos esta esta ley este procedimiento reconocido otro otro ejemplo de metodología sostenible en este caso más en cuanto a metodologías pero también sobre sobre productos es la conservación preventiva en la catedral de Sevilla que es una catedral bueno un monumento reconocidísimo tiene cerca de dos millones de visitantes al año bueno pues desde principios del año 1506 creo que se termina pues durante 500 años la catedral lo que sufre es un montón de desperfectos al final es una tiene un mantenimiento continuo desde el año 2000 el instituto y el cabildo de la catedral trabajan en una metodología en un plan de conservación preventiva en el que se centran en cinco portadas y la fachada renacentista de esta iglesia porque es un ejemplo de metodología sostenible bueno aquí creo que se juntan las tres patas la pata social ambiental y la económica y en el que los costes del mantenimiento anual son muchísimo menores en el orden de diez veces menos que lo que son los costes calculados o reales porque como digo ha habido intervenciones de restauración durante toda la vida de hacer restauraciones puntuales en estas fachadas bueno la metodología es si se hace un control mensual un control de incidencias de desprendimientos etcétera algo muy lógico pero luego se hace un seguimiento y un mantenimiento anual que se hace con medios con estos medios con grúas que permiten al equipo de restauración llegar hasta la parte más alta de cada una de las fachadas es importante que cada portada tiene un mapa de indicadores de vulnerabilidad que es lo que se llama un mapa de puntos de control que determina un grado de vulnerabilidad de cada uno de los elementos estos mapas se hace una revisión anual durante esa semana de trabajo y se hace también el mantenimiento por ejemplo en estos trabajos se ha realizado la eliminación del hidrofugante que estaba en varias de estas portadas que estaba dando problemas era de restauraciones bastante antiguas de los años 90 se ha incorporado un mortero de sacrificio en zonas de elevada erosión para evitar un mortero blando como medida ecológica se repone cada año y ya está un mortero de cal se suprime el silicato de etilo y se hacen consolidaciones puntuales con agua de cal es un sistema que ha comentado Marta como bastante sostenible y se reparan acondicionan bajantes se canaliza el agua se intenta que no esté escurriendo por la fachada en aquellas zonas que nos puede dar problemas y se intenta acondicionar en cuanto al bioetioro bueno modificar la vía de desagüe y escorrentía pues evita que salgan pátinas o biofilms donde no queremos que salgan es otra cosa muy interesante la sustitución de biocidas de biotinerre que se usaba en las restauraciones de las fachadas por etanol al 70% reforzado con un 0,1% de cloruro de benzalconi está dando muy buenos resultados otra sustitución de herbicidas del conocido glifosato que hemos tenido ahora la renovación de su uso en la Unión Europea aquí se instituyó ya por el ya por el ácido acético que también está dando muy buenos resultados en la eliminación de hierbas sobre todo entre las piezas en morteros etc. Se eliminó la anidación de palomas mediante colocar un sistema electrostático y unos nidos para que anidara cernícalo primilla bueno las palomas en la Catedral de Sevilla y en todas las catedrales de España y prácticamente en todas las ciudades de España son un problema un problema de bioeterioro por los excrementos por suciedad que generan etc. y pues utilizando una especie depredadora se consiguió alejar a las palomas hasta tal punto que creo que este año o creo que igual el año pasado ya no tenía ningún nido de palomas la Catedral y sin embargo tiene una cosa muy positiva y es que se eliminan los nidos de paloma pero tenemos el vencejo pálido que es una especie protegida que es un es un animal también pues o sea tienen es aumentar la biodiversidad de de la Catedral del espacio y que está protegido que es una cosa es una medida positiva en la Catedral además ahí me parece que así como han bajado completamente los nidos de vencejo pálido de paloma de vencejo pálido hay como unos 40 nidos que hay que tratarlos ¿en qué sentido? pues igual que las palomas producen suciedad el vencejo también produce suciedad pero bueno se colocan mallas se colocan se colocan mecanismos redes para que no haya esa suciedad y luego se retiran y ya está una cosa muy también interesante de este tema es que siguiendo lo que es la la protección de estos animales del cernicalo primilla y del vencejo pálido se ha cambiado el periodo de de este mantenimiento antes se hacía en primavera pero ¿qué pasa? las aves anidan y crían en primavera y entonces los últimos mantenimientos se están haciendo en otoño hace dos semanas se hizo uno de los últimos de este año además del mantenimiento de las portadas por una metodología de conservación preventiva que creemos que es una cosa muy positiva hay también otros trabajos que se están llevando a cabo igual en la catedral por ejemplo la limpieza y estabilización de la piedra artificial del cemento cemento natural y cemento Portland de una serie de esculturas de Ricardo de Belver que se hacen a finales del siglo XIX y que estaban en un estado un poco un poco malo bueno pues se está llevando también desde el Instituto del Patrimonio Cultural y estamos realizando también un estudio de consolidantes en probetas de cemento en este caso primero hacemos el estudio en probetas antes de ir a tocar las esculturas se está probando silicato de tilo se está probando el bioconsolidante que mencionó que acaba de mencionar Marta que puso en marcha una empresa vinculada a la Universidad de Granada y se está trabajando también con agua de cal y por ahora por adelantar un poco los resultados que no serán definitivos hasta el año que viene lo que más lo que más mejor resultado está dando es el agua de cal por un motivo de al final también de no modificar coloración de la piedra etcétera bueno una serie de intervenciones también que creo que son muy interesantes son una serie de trabajos que se llevaron a cabo pues alrededor de los años 2013 2018 es una intervención sostenible en esculturas pétreas bueno son distintas distintas obras distintos elementos pues hay una escultura del Museo Sorolla una serie de esculturas del Museo de Málaga de la colección orinjiana que parece que estaban a intemperie un banco de piedra situado en el Real Jardín Botánico una escultura en el jardín del Museo de Lázaro Galeano bueno lo que tienen en común todas estas todas estas intervenciones es bueno evitamos el usar biocidas y se hacen unas limpiezas y unas consolidaciones verdes en el sentido de que se hacen consolidaciones con agua de cal reintegración con morteros de cal y arena volvemos a ver el alcohol al 70% como biocida y por ejemplo en las superiores se realizan limpiezas con láser mientras que en las inferiores son sí que requieren algunas consolidaciones con agua de cal con morteros etcétera lo o sea lo que lo que venimos a enseñar aquí es bueno podemos tener esta escultura es ya el estado final de la restauración como se obtenemos muy buenos resultados utilizando como biocidas el alcohol reforzado y unos sistemas de limpieza ecológicos o sostenibles lo que lo que necesita es un mantenimiento un buen mantenimiento bueno también estamos preparando unos estudios para testar nanomateriales metálicos como el óxido de zinc contra el bioterioro está poco probado en el campo sí que hay muchos test en el laboratorio y bueno es una de las otra de las cosas que queremos testar próximamente los estudios de la calidad del aire también son una cosa muy central en lo que es el área de biodeterioro porque bueno la carga ambiental es la que va a determinar si puede haber algún tipo de deposición de esporas de hongos etcétera en los objetos que haya en ambientes cerrados en este caso bueno lo que quería ilustrar era como en un estudio de la capilla de Luis de Lucena en Guadalajara que es una capilla con unos frescos igual no se ve muy bien pero ahí son unos frescos le llaman la capilla Sistina de Guadalajara bueno pues estaban afectados por humedades se hizo un estudio de la calidad del aire se hizo una intervención en la que se mejoró la ventilación solamente de la capilla un lugar un poco cerrado y simplemente con la mejora de la ventilación al cabo del mes ya vimos que había reducido drásticamente la cantidad de microorganismos en el aire a partir de aquí se propuso una metodología que no está todavía terminada de testar pero que sí que cuando tenemos oportunidad nos gusta probarla en distintos sitios archivos almacenes tanto de instituciones que nos llaman como las que tenemos disponibles que son las del propio instituto otros proyectos interesantes son el uso de productos naturales antimicrobianos y su uso en la restauración esto viene también de un proyecto del plan nacional de investigación en conservación que es el uso de estratos naturales que en el 2014 más o menos termina el proyecto y hay resultados positivos de que la esencia de Agenjo que es el Artemis absintio en esta planta tiene claro una actividad antimicrobiana notable y muy interesante lo que pasa es que este proyecto termina en 2014 es una colaboración con el jardín botánico y no se vuelve a retomar bueno hace un par de años en 2021 hubo un curso sobre restauración en papel en el cual desde Bioiterior hicimos una serie de experimentos con clavo de olor de cocina en el cual se ponían unos se ponía almidón se ponía alga funori se ponía se ponía gelatina gelatina animal de esturión y comprobamos como la presencia del clavo que tiene un alto contenido en neugenol que es un microbiocida pues inhibe bastante el crecimiento de microorganismos en estos adhesivos naturales claro un proyecto muy interesante en cuanto a la metodología es un es una es el estudio de bueno es un estudio de una colección de monedas de 22.700 monedas de hierro que no tiene no es que tenga un gran valor pero es algo que permite a a los investigadores trabajar y poder y poder realizar estos estos estudios lo interesante de esto bueno se estabilizan en 2013 porque tiene una gran cantidad de corrosión y no puedes no puedes revisar 22.700 monedas porque es imposible entonces se hace lo que se diseña es un muestreo estatigráfico se coge una norma de una norma une pensada para la industria una norma de evaluación industrial en la cual en base a a una serie de de cálculos que tiene la propia norma dice bueno si yo quiero asumir un riesgo de que el 8% de mi material pueda haberse afectado por por lo que sea pues yo tengo que tengo que hacer en mi en mis estudios de control tengo que mirar 80 ítems de estos bueno pues el trabajo luego es sacar las monedas ponerlas en un escáner se escanean se hace un mapa de blanco y negro para verlos para ver la corrosión dejamos solamente el canal rojo y vemos aquí en blanco y negro lo que es lo que es la corrosión óxida óxido de hierro se establece un límite de alarma en este caso se puso un 3% y lo positivo es que viendo que durante distintas inspecciones no empeora el no empeora el estado de la colección pues tú puedes decidir disminuir el tamaño muestral o puedes decidir hacerlo cada más tiempo o sea es una herramienta para tomar decisiones que te permiten hacer más eficiente tu trabajo ya para terminar unos trabajos muy interesantes también es en el monasterio de Santa María del Paular que es propiedad del Ministerio de Cultura y que como sitio es tremendamente espectacular está situado en Madrid en la Sierra de Madrid tiene un retablo de alabastro tiene un coro tiene una colección de cuadros de carducho en el en el claustro y aquí por ejemplo estamos haciendo un control de biodeterioro con trampas porque hay una zona que es la zona del transparente que se construye en el siglo XVIII está hecho con bueno tiene piedra pero también tiene mucha madera son unos retablos muy altos una zona muy angosta situada está como colocado a modo de torre es muy difícil es de difícil acceso y bueno lo que estamos haciendo es poner trampas y monitorizar mensualmente que cae en ellas para elaborar un catálogo de insectos encontrados cerca de estos elementos de riesgo pues la serie del coro los 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 retablos etcétera a las tallas y estamos haciendo un control de biodeterioro mediante protocolos de limpieza trampas y métodos no químicos y importante retirar madera madera moderna que pueda que pueda estar afectada porque lo que estamos haciendo es tener ahí un punto de infección esto es un mapa de las trampas que se pusieron bueno como se ponen las trampas las colocamos directamente y una vez al mes tenemos que ir a verlo esto rápidamente es el resultado de las trampas hemos encontrado novidos pero bueno hemos encontrado también mucha larva de polilla muchos derméstidos como resultado pues tenemos unos puntos con ataques crónicos de carcoma hemos visto que hay muchos insectos de campo insectos no domésticos que lo que nos dice es que hay un mal cerramiento de ventanas y que tenemos que tratarlos también una elevada presencia de derméstidos y polillas que no se había notificado anteriormente pero que evidentemente estaban ahí y están paseando por todo el monasterio y lo que estamos haciendo es una modificación de los puntos de control para intentar no tener 60 puntos de control que son muchos y minimizar puntos para hacer de nuevo más efectivo el trabajo en este caso y también en el monasterio de Pablar estamos haciendo un trabajo un proyecto dentro de Iperion con el University College de Londres que es un desarrollo de metodologías e instrumentos para conservación preventiva esto se está haciendo directamente o al lado de los óleos de Carducho que son 56 cuadros de 9 metros cuadrados cada uno realizados entre 1630 aproximadamente que quedaron dispersados en las desamortizaciones y fueron restaurados y reunidos en 2002 y están aquí en el Pablar que es una colección también muy interesante son unos dispositivos de captura de polvo muy sencillos son portas de microscopio que llevamos limpios y recogemos dejamos una serie de días dejamos 30 días y lo que hacemos es una toma de imágenes tomamos 40 imágenes de cada uno de los portas en la zona central que son las que no están afectadas por pequeños defectos que tienen los portas tomamos imágenes estas imágenes luego se subdividen en 9 imágenes porque teníamos un problema de viñeteado de la propia fotografía del microscopio y cada una de estas imágenes lo pasamos por un programa de reconocimiento de imágenes que es software libre y hacemos un conteo y un cálculo del área y a partir de esto se hace un modelo de posición del polvo que es en lo que estamos trabajando para una publicación este año de un modelo de posición del polvo en estos óleos y ya para terminar creo que es muy importante el libro verde para la gestión sostenible en el que por un lado participa como comentó ayer Alejandro participa al ministerio y una de las patas del ministerio es el instituto del patrimonio en el que se ha participado mucho en la reacción esto es todo como parte de este trabajo al final es un trabajo colaborativo de mucha gente en el cual bueno pues creo que son artículos en los que al final participa mucha gente y yo vengo aquí a presentar pero es un trabajo de la institución y de la gente que trabaja allí muchas gracias esto sería todo vamos a empezar con la siguiente ponencia tenemos con nosotros a Patricia San Martín Sánchez es miembro del grupo de estudios medioambientales aplicados al patrimonio cultural y natural de la Universidad de Santiago de Compostela y investigadora asociada en el centro de en Queretus interdisciplinar centro de investigación en tecnologías ambientales si lo he dicho bien el título de la ponencia es metodologías verdes y sostenibles aplicadas al patrimonio pétreo actuaciones vigentes en Santiago de Compostela y bueno ya es licenciada en química licenciada y doctora en química y nada por mi parte le cedo la palabra y muchas gracias muchas gracias bueno pues nada muchas gracias un poco en la línea que ha iniciado Héctor seguiré hablando de metodologías verdes y sostenibles en el patrimonio pétreo y concretamente aquellas llevadas a cabo en la ciudad de Santiago de Compostela que ya sabéis que es la capital de Galicia y estudiado patrimonio monumental de la UNESCO desde 1985 bueno he querido incluir en la primera diapositiva una fotografía de Benita Silvaermo que muchos conoceréis Benita fue Beni fue mi mentora yo trabajé con ella desde el 2005 hasta el 2021 un año antes de fallecer enfermó en el 2021 y falleció en el 22 y bueno Pontevedra además me recuerda muchísimo a ella lo acabo de comentar estos días hablando con los compañeros fue precisamente aquí en la escuela de conservación y restauración cuando me hablaron por primera vez de ella recuerdo que en aquel momento yo colaboraba con el centro gallego de arte contemporáneo fui a tomar un café con Thais no estaba fui a tomarlo con Cecilia y me dijo ¿y por qué no vas a Pontevedra? y ves de hacer la tesis allí y viniendo aquí me dijeron ¿y por qué no hablas con Beni Silva? eso era como junio del 2005 y en octubre empecé a trabajar con ella y así pues esos 16 años yo creo que Beni es una figura muy importante en la conservación del patrimonio monumental en Galicia y como me dijeron una vez de ella era en pasado por desgracia una buenísima investigadora y mejor persona bueno ya centrándome en lo que es la charla y un poco hilando con lo que escribí para el resumen que preparé todos sabemos que para un proyecto europeo el marco europeo para los proyectos de conservación de monumentos tiene que ceñirse pivotar en cuatro grandes ejes que son como pongo ahí la conservación de la biodiversidad la adaptación al cambio climático el pacto verde y la economía circular todos ellos embebidos ¿no? en un gran término del que hemos estado hablando estos dos días que es la sostenibilidad que algo sea sostenible es decir que te permita trabajar hoy en las mejores condiciones sin estropear el futuro los recursos del futuro y también esto lo añadía a mi definición que bueno es una definición cogida de libros haciéndole un daño cero al medio ambiente bueno esto un poco ayer también lo decía Rodríguez Lorita de alguna manera son solo palabras ¿no? de las palabras a los hechos o a lo que se puede llegar a implementar pues hay un mundo entonces bueno tenemos eso como marco de fondo pero tener eso como marco de fondo no significa que siempre podamos ir por ahí antes Héctor hablaba mucho de la anoxia que es un buenísimo método pero claro la anoxia por ejemplo en un monumento como la catedral de Santiago de Compostela o el monasterio de San Martín Pinario pues no no ha lugar entonces escribía ahí el mal menor que es una cosa que yo siempre digo porque además pasa otra cosa una cosa es lo que dicen los estudios a veces te preguntan bueno y que hacemos con tal monumento quitamos la colonización licénica no la quitamos que medida debemos tomar hay un grupo multidisciplinar que tampoco es tan lo ideal sería que fuéramos un grupo en el que el físico dice una frase justo de su campo y que abre luz luego habla el químico luego el restaurador y es como un capítulo de CSI en el que cada uno dice justo lo que debe decir y todos decimos ah ya tenemos la solución y eso no siempre ocurre así a veces hay contradicciones entre campos y no todos lo vemos de la misma manera pero además de eso luego tú terminas dando una solución que por ejemplo puede ser es mejor no eliminar la colonización porque no toda colonización es mala hay mucha relación con hay organismos hay biodeterioro y eso no es así muchísimas veces es bioprotector el efecto de los organismos y tú dices no lo eliminemos pero luego viene la junta o el organismo responsable y te dice no ya se ha decidido eliminar entonces ahora en este marco en el que ya hay que eliminar busquemos la mejor solución y he puesto esto porque creo que ejemplifica muy bien lo que acabo de decir bueno siempre que hay un año xacobeo Santiago un poco se prepara para ello y si hubo un xacobeo ahora cuando en el último xacobeo 21-22 pues hubo un proyecto UT Catedral de muchas empresas para restaurar y acondicionar todas las fachadas de la Catedral de Santiago de Compostela si hubo un xacobeo icónico fue aquel del año 93 con el ya no me acuerdo como se llamaba el muñequito ¿cómo se llamaba? peregrín exactamente muchas gracias Sonia y fue como el super xacobeo y ahí hubo un gran trabajo en la Catedral de la horquilla de tiempo entre el año 90 y 98 de acondicionar toda la Catedral y bueno aquí tengo por ejemplo en la fachada del Obradoiro que no sé si acordáis era de un color anaranjado porque crece un tipo de líquen que se llama xantoria parietina escribió García Márquez sobre él y en general escribía sobre cómo la naturaleza sabría vía en los monumentos de Compostela pero si veis ahí restaurando la Catedral veis 90-98 si veis en qué medidas se deben llevar a cabo ahí pone claramente se mantendrán los líquenes y musgos gris blancos y amarillo dorados ya muertos que impermeabilizan el material y como todos sabemos ya no he añadido una fotografía porque todos sabemos cómo está la fachada actualmente se eliminaron entonces eso es una situación en la que muchas veces uno se tiene y lo digo también como porque hay mucha gente de en torno a los 20 años que está empezando entre comillas en esto que ya lleva un tiempo pero tal eso es una situación muy común tú marcas unas pautas luego te cambian el marco de trabajo y te dicen bueno no ahora que se ha decidido eliminar da igual estos 200 folios que has escrito o de razones para no eliminar ¿qué hacemos? y buscamos el mal menor ¿no? entonces respecto al mal menor yo bueno he creado un poco esa imagen de ahí que tampoco está muy elaborada espero con el tiempo crearla mejor yo cada vez soy más pro a no dar la espalda a la colonización no tener esa verdefobia o no sé cómo llamarlo de donde crece viva hay que atacar y hay que quitar entonces yo creo que hay que hermanar un poco colonización y patrimonio petrio ¿no? de la mejor manera posible y y trabajar un poco en eso y sobre eso esto lo he cogido de la página web de Heather Biles que es una investigadora de la Universidad de Oxford con la que he trabajado varias veces ella tiene una cuarta línea de trabajo que es el enlace entre la conservación de la biodiversidad y la conservación del patrimonio también decir a este respecto y voy a hablar varias veces de conservación de la biodiversidad que cuando se piensa en biodiversidad y a mí también me pasa siempre pensamos en fauna y no en flora ¿no? es decir y a mí también me pasa yo pienso vamos a conservar la biodiversidad entonces un proyecto de iluminación monumental del que hablaré después del que soy IP siempre pienso bueno ¿qué va a pasar con los organismos con los insectos con los coleópteros lepidópteros y demás que hay durante la noche y nunca pensamos en la flora que también es biodiversidad de hecho hay una cosa que se llama la ceguera botánica o ceguera vegetal y un profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Miguel Serrano el primer día de clase siempre le pone a sus alumnos una fotografía de una gallina en un campo rodada de plantas y le preguntan los alumnos de botánica ¿qué veis ahí? y todos responden una gallina y dice ¿nadie ve las plantas? ah bueno sí las plantas y hay como un velo hacia lo que es la otra parte de la biodiversidad bueno Heber trabaja mucho en usar las plantas de buena manera para conservar y tiene esas dos fotografías ahí en el muro que es de roca esquistosa se puede ver un veilicus rupestri que es una planta en la parte superior del muro y luego dos tipos de líquenes que son súper comunes en Galicia y también en UK que son xantoria parietina que es el líquen del que hablé antes amarillo que había en la fecha de lobradoiro y yo creo que sería parela los líquenes son un buen ejemplo de dicotomía en biodeterioro bioconservación es decir hay mucho debate sobre eliminar o no los líquenes por un lado los líquenes generan ácidos oxálicos los excretan esos ácidos dañan muchos minerales de las rocas por ejemplo en la roca granítica muchos minerales más febles como los feldespatos pero por otro lado tienen un poder cohesionante en las rocas y muchas veces y se ha visto en casos de estudio cuando son eliminados la roca pierde cohesión de la que hablaba antes Marta cohesión realmente es como harina cuando la tocas entonces es muy crítico eliminar los líquenes y por otro lado las plantas vasculares muchas veces pueden servir de sustrato también y sobre todo en la parte superior de los muros la otra fotografía es de un libro pero también es un libro pero es un trabajo de Heder también de Heder Biles ese tipo de vegetación en la parte superior de los muros hace como de paraguas hace como de soporte y evita un deterioro mayor por agentes químicos físicos en el material bueno antes hablaba de eso de un poco aunar la parte verde y la parte gris digámoslo así la parte lítica y la parte biológica y esta fotografía de aquí es una fotografía sacada de un libro de Eduardo Veiras una persona con la que hablo hablo mucho tiene dos libros uno es Las fontes de Santiago de Compostela y otro es Los colores de Santiago de Compostela que lo acaba de publicar y este libro es de esta fotografía es del primero de los libros de las fuentes y es de 1866 entonces aquí salen dos cosas cada uno tenemos nuestra deformación profesional digamos y cada uno aquí ve una cosa Eduardo enseña siempre esta foto para decir en Compostela hay una fuerte cromofobia es decir todo lo que estaba pintado ahora no lo está pero aparte no quieren que se vuelva a pintar esto es la plaza de platerías y entonces se puede ver como la mujer de la fuente de los llamados caballitos que representa Santiago de Compostela estaba pintada en blanco y sujeta una estrella que es de bronce y la estrella estaba en dorado aparte la cruz de Santiago también estaba pintada en rojo eso ahora no es así luego enseñaré una foto de hecho actual de la fuente y no es así y un poco es basado a la profunda cromofobia como le llama Eduardo yo en cambio creo que hay un Santiago ciudad de pedra que ha calado mucho en la sociedad es muy importante como el imaginario colectivo de lo que está bien lo que está mal es como el eucalipto que tampoco seré yo quien lo defienda pero yo a mis alumnos siempre les pico en clase las cosas buenas y malas del eucalipto y las leyendas urbanas porque el eucalipto carga una mochila mucho más grande de la que merece y hay cosas que también parece que el eucalipto tiene la culpa de la guerra de Ucrania hay cosas que se dice que son debido al eucalipto que no es verdad entonces también pongámoslo todo en su justa medida y me gusta esto porque tengo un proyecto del que hablaré ahora que se llama Pavimento Botánico para Santiago de Compostela y es hacer crecer plantas vasculares de pequeño tamaño en las juntas del pavimento y entonces siempre muestro esta foto para decir es que esto de que Santiago era ciudad de pedra y de que no crecía una planta en ninguna grieta eso es mentira porque esta foto antes de que bueno hubiera peregrinos todo el tiempo moviéndolo todo cuando claramente no había tanto tránsito en platerías pues se ve como las plantas vasculares crecían como se puede ver ahí entre las juntas y luego también en relación a todo esto quiero hablar de que muchas veces el crecimiento la colonización biológica es en sí mismo patrimonial y quiero poner de ejemplo el monasterio de San Martín Pinario en el que hice un trabajo bastante extenso durante dos años y tengo tres artículos publicados sobre lo interesante de su colonización biológica y bueno y lo interesante de eso de cómo la vida se abre camino y cómo los organismos son resilientes y buscan una adaptación al medio increíble bueno todo surgió porque yo veía que el biofilm es decir la biopelícula de organismos fotótrofos hacía un dibujo en la pared que si lo veis ahí hace como unas ondas en la pared entonces yo iba allí y decía bueno esto se tiene que deber a algo porque es un patrón claro de crecimiento que tiene que corresponder a algo recuerdo que cuando lo comenté una persona me dijo esto es que han limpiado hasta ahí mujer no le des más vueltas yo decía pero es que si limpian hasta ahí luego recoloniza no tiene sentido entonces bueno hablé con el rector del claustro llamó allí un señor mayor porque ahí aún vive vive gente que llevaba 50 años en el monasterio y dijo yo siempre lo recuerdo así eso siempre tuvo esa forma y entonces bueno estudiamos más sobre ello y vimos que ahí lo que crece es un alga que se llama Apatococcus lobatus que es súper ubicua es como Trentepolia otra alga súper ubicua el alga verde que es roja que es este alga que crece mucho en los postes de la luz por ejemplo en superficies de cemento crece mucho porque le gusta mucho el material poroso y demás y Apatococcus lobatus es igual de ubicua crece en un montón de sitios yo estudios que he hecho con Heather en Oxford la hemos encontrado y es un alga bueno normal crece en forma de biofilm generando una matriz de esopolisacáridos y demás que le ayuda a adherirse a la pared y crecer de manera sésil no plantónica pero aquí esa matriz tiene unas propiedades hidrofugantes que le permiten a ella retener la humedad y no precisar de una fuente de humedad continua y además para que eso todavía sea pues mejor es decir no tenerlo un factor adverso que le hace secarse solo crece en la zona de la pared donde no llega la luz solar directa y es por eso por lo que justo ocupa esa zona de la pared concreta y puntual y aquí un vídeo que espero que funcione tengo que darle otra vez así perfecto aquí estamos con un frasco lavador echando agua sobre el biofilm y mirad que alucinante es decir no se moja no se lo veis perdonad por moverme tanto que a veces se escucha más alto y a veces más bajo no se moja es decir estábamos mojando y es que es completamente hidrófaga la superficie y eso lo ha generado la propia alga veis arriba también hicimos unas medidas de ángulo de contacto la gota queda perfecta no se absorbe bueno esto lo cuento porque para mí o a mis ojos claro también un poco vengo aquí a dar mi perspectiva esto también es patrimonio eliminar este biofilm en el claustro de San Martiño Pinario esto es un error enorme a mis ojos porque esto es patrimonio este trabajo es decir tengo una terna este fue el primero que publicamos lo publicamos con un grupo de Italia con el que yo trabajo mucho el de Francesca Capitelli y me dijo Francesca no te miento si te digo que tengo 150 artículos y es mi favorito nunca he publicado algo tan original y que esto suceda es que la gente lo tiene que saber es decir entonces bueno eso un poco las manitas que puse antes de aunar lítico y biológico bien y luego José María Cabrera quería hablar de él porque bueno eso hablando de Santiago de Compostela no se puede dejar de nombrar a José María Cabrera que fue la persona que más trabajó en la catedral y sobre todo en Platerías que es pues una zona en la que bueno como que tengo muy pipeada digamos pipeada entonces José María Cabrera dice que la primera vez que tomó bueno que fue a Santiago que visitó Platerías fue en el 61 y entonces esa foto es más o menos de esa época de los 60 es una foto de un libro de él esta fachada de Platerías tenía rezumaba humedad y tenía una colonización biológica muy importante por ejemplo se ve muy bien en la parte derecha de la imagen entonces él hizo un trabajo bueno esto fue en el 61 él entregó su tesis en el 72 ahí gran parte de su tesis estudiaba se centraba en esta fachada de Platerías y él fue uno de los de los IPs digamos de los coordinadores de esta restauración de la que hablamos antes del 90 al 98 en la catedral y en esta restauración él tomó una decisión que fue la de en esta cornisa de aquí colocar unas hojas de bronce o latón la verdad es que no estoy segura de si colocó bronce o latón bueno un poco por recordar sabéis que el bronce es una aleación de cobre y estaño el latón una aleación de estaño y cintz pero perdón una aleación de cobre y estaño y la otra es una aleación de cobre y cintz y lo común es el cobre ¿no? en ambas aleaciones vale ¿qué es el cobre? todos lo sabemos el cobre es un biocida ¿no? entonces él colocando aquí en esta cornisa unas hojas láminas de bronce o latón que contenían cobre consiguió que hoy se vea así la fachada de platerías ¿no? aunque bueno han tenido también una limpieza pero yo he trabajado en esto la verdad no era muy profusa la colonización ha tenido una limpieza recente por el xacobeo pero que se vea así ¿no? y ha cambiado muchísimo el patrón de colonización aquí él cuenta ¿no? esto lo he sacado en un libro suyo este es él a todo esto en una foto de los 90 esto es él en la actualidad quería saber un poco que era de su vida y sigue vivo y ahora se dedica a plantar olivos ¿no? esta foto es del 23 es decir de este año y bueno aquí cuenta un poco como leyendo y demás llegó a esto ¿no? a lo de las hojas pero yo tengo una teoría también propia que es que allí mismo estaba la solución no había que leer en ningún libro y es porque aquí y esto se lo pongo mucho a mis alumnos para decir a ver ¿a qué se debe este cambio de patrón? ¿por qué aquí no hay colonización biológica en esta parte de la fuente y aquí sí la hay ¿no? todos casi todos me dicen que por los vientos les doy un tiempo esto lo hago en seminario vale la razón y por eso digo que la solución estaba en la propia plaza es que esto es bronce ¿no? la estrella que a todo esto si la fuente funcionara súper correctamente esta estrella tiene un sistema hidráulico increíble y cada punta es una estrella de ocho puntas cada punta echaría agua ¿no? es decir funcionando tal lo que pasa es que es muy difícil que no se oxide todo el sistema de dentro que funcione de continuo y demás bueno las estrellas de bronce entonces cuando llueve ese bronce se lava ese bronce como hemos dicho contiene cobre ¿no? como has de decir y entonces se lava justo por ahí baja por el brazo de la mujer que representa Santiago de Compostela y se lava toda esa parte y eso evita la colonización en esa parte de la fuente que si hay en la otra parte ¿no? bueno y luego pongo siempre también esta foto me gusta por el tema que decíamos antes del imaginario colectivo lo que está bien lo que está mal y entender las cosas para apreciarlas o cómo cambia pues eso la percepción de qué es una buena restauración qué es una mala restauración ¿no? también en los 90 se hizo una limpieza importante de la catedral de Tuy y cuando acabó de limpiarse se veía tan nueva que hubo mucha gente que lo criticó pero vamos a ver esto parece obra nueva queda muy mal encima solo se ha limpiado una parte el otro tiene como una pátina que también le da como un carácter a la obra y no tiene sentido ¿no? entonces ¿por qué pongo esto? pongo esto porque si mi abuela Natalia viviera que nació en el 23 en Salvaterra Dominio ella nunca entendería ¿por qué un muro se deja así caravista y se enseña toda la mampostería que encima es irregular y no se revoca por encima antes había mucha tendencia al revoque y de hecho si algo no estaba revocado decías es que está sin acabar en cambio ahora y sobre todo en casas que son reformadas rehabilitadas y demás lo que gusta es lo otro y esto es solo como esto puedo poner 40 ejemplos de lo que supone el pensamiento común y el imaginario común de cómo deben ser las cosas y cómo son las cosas más bonitas o están mejor trabajadas o mejor mostradas bueno y ya empiezo con los proyectos en sí entonces voy a empezar por este que es pavimento botánico en Santiago del Compostela del que hablé brevemente antes del que soy co-IP porque la verdad me eché un poco a un lado y dejé sobre todo que lo liderara Miguel Serrano del que hablé antes que es profesor de botánica porque es un proyecto más entroncado con la botánica bueno también con la conservación pero más con la botánica entonces quiero contar un poco la historia esto empezó porque Ángel Panero del Consorcio de Santiago tenía que venir a darme el ok de unos sensores que iba a poner de humedad y temperatura en Cabildo por otro proyecto que tenía en aquel momento en vigor que es el Cromalux entonces me dijo iba a venir Lourdes pero le he cambiado el sitio y he querido venir yo porque quería hablar contigo entonces Ángel me dijo es que me ha pasado una cosa en la pandemia esto fue justo después de la pandemia y desde entonces solo pienso en esto y quería ver si te convencía de que si tú quieres hacer el proyecto y entonces Ángel me contó que cuando fue la pandemia claro ellos iban igual a ver las obras y demás entonces que había subido por había llegado a Platerías había subido las escaleras para ir a a la Quintana que es lo que muestro de aquí a la parte de abajo de la Quintana Quintana dos mortos y que desde las propias escaleras sin haber llegado arriba que había visto así a ras de ojos el Quintana dos mortos y que era todo como un campo de césped y que le pareció aquello como una visión increíble entonces que subió y que se dio cuenta que la colonización había pues la foto que enseñé antes de 1866 había crecido en las juntas de las losas del pavimento esta foto no es de la imagen que vio Ángel pero bueno es ahora mismo Plaza de la Quintana y entonces dijo claro y todo esto si lo pudiéramos reproducir en más plazas un poco también luchar un poco con eso porque también es de mi cuerda de Santiago Ciudad de Pedra un poco luchar contra eso y decir bueno intentemos gestionar ambas cosas balancear pues es que y bueno y usó la medida la métrica española de medida que es campos de fútbol dijo es que esto podría equivaler si lo hacemos en todas estas plazas a tres campos de fútbol al verde de tres campos de fútbol y esto cambiaría totalmente la ciudad bueno yo le dije que de acuerdo que iba a hacer un grupo multidisciplinar para llevarlo a cabo eso hablé con Miguel hablé con Jesús Abual de ecología bueno hizo un grupo y nos reunimos con él pero de primera estuvo muy mala aceptación porque empezó a decir la gente uy pero ahí se te engancha un tacón y te caes uy eso se va a colonizar voy a poner casi distantes eso se va a colonizar todas las losas luego todo el mundo va a resbalar era como una situación muy el fin del mundo si metemos esta historia bueno entonces justo ahí cuando teníamos esas cosas en negativo Miguel puso este twitter porque fue en la ola de calor del año pasado no sé si recordáis que aquí en Galicia para ser Galicia hizo muchísimo calor y entonces él puso este twitter que sacaba que sacaba con una cámara térmica que tenemos pues la diferencia de temperatura entre la parte colonizada y las losas y entonces decía bueno Santiago hierve casi pero esto favorece tal y además bueno esto es solo el twitter pero el estudio lo que demostraba es que también el aire se enfriaba se enfriaba 3 grados a nivel del tobillo a nivel de un metro 2,5 o algo así y 1,8 a nivel de un metro 80 entonces ese pequeño verde que habíamos introducido en la ciudad hacía enfriar muchísimo el aire entonces este tweet se retuiteó bastante y más que por los retuits es que es quien lo retuiteó de hecho fuimos otro día a pedir financiación para la tercera fase de pavimento botánico porque aquí vamos vamos a llenar esto todo y si no habrá que poner pavimento solo para meterle el botánico y nos dijo Yagol Estegas del concello es que yo lo retuiteé me encantó aquel retuit y esto llegó al ayuntamiento de Londres que también lo retuiteó y fue como entonces ahí tuvimos un poco el acicate el empujón que nos hacía falta de tirar para adelante con el proyecto que había tenido muy malas críticas y aquí estamos Miguel es el de la camisa de cuadros ahí está Pablo Rodeiro que lo contratamos a DOC para hacer parte del proyecto y aquí están introduciendo las plantas que son plantas vasculares de pequeño tamaño que se han seleccionado después de hacer un inventario de las plantas que crecen de forma espontánea en las juntas que eran un total de 62 plantas y se han buscado las más resistentes y las mejores tampoco es que se haya descubierto la pólvora aquí hace como un año estuvo Ignacio Bosch en Santiago que a lo mejor algunos lo conocéis que es un arquitecto de Valencia que fue durante muchos años el director de RIR la revista RIR y en confianza porque tenemos confianza con él dice bueno esto ya se lleva haciendo vamos tal pero con todo y es una cosa que también quiero dejar patente a veces tampoco se trata de descubrir nada un poco lo hablaba ayer también Rodríguez Lorite es que ya se sabía del infecto invernadero se demostró dos veces y luego se dio el Nobel a mí no sé que me contó una vez que Whatsapp que seguramente tengamos todos aquí ya se había sacado seis veces con otros nombres lo mismo que es Whatsapp y no había calado y de repente aparece Whatsapp pues a lo mejor por el nombre por lo que sea y sí que cala que conste que también dijo Ignacio que el punto a favor frente a otros proyectos que él conocía es que la fenda es mucho más estrecha y la colonización es mucho más y de hecho aquí fuera también no sé si es artificial o natural pero aquí fuera también es artificial apunta Sonia bueno nada pues aquí está el proyecto y nada aquí podéis ver la zona que también os invito yo con estos proyectos que tengo en Santiago siempre le digo a todo el mundo hay que ir a verlos una gráfica y tal no indica lo que indica ver se ha limpiado aquí vamos a ver cómo ha quedado entonces en la plaza de Fonterrabía pues que lo vayáis a ver que ahí lo tenemos implementado y esto es como estaba es decir la zona que no hemos introducido las plantas vasculares y la zona que sí bueno este es otro proyecto que tengo que es con el ministerio que se llama Biochem este proyecto también como el germen de idea surgió por un trabajo también con el consorcio de Santiago esta vez con Lourdes López en el monasterio de Santa María de Concho donde está el psiquiátrico entonces ahí tienen una patología en todo lo que es el pavimento que le llaman oscurecimiento húmedo y que es relativamente común entonces ese oscurecimiento húmedo no se sabe muy bien a qué está producido ahí podemos ver que mientras que la humedad ambiental es del 80% en las zonas donde hay ese oscurecimiento húmedo a nivel de superficie la humedad es de un 100% y en las zonas claras del 80% es decir lo mismo que el ambiente es decir esto en que se traduce en que las zonas oscurecidas ahí debe haber una condensación de agua sobre la superficie que hace que su humedad aumente además de esto todas las zonas oscurecidas tienen una concentración muy alta en nitratos entonces se pensó un poco si eran bacterias nitrificantes que generaban esos nitratos pero entonces Pilar Bosch con la que trabajo la hija de Bosch que hablé antes que es bióloga restauradora trabaja en conservación en varios proyectos conmigo hizo una biolimpieza importante en toda la superficie es verdad que mejoró la situación pero seguía generándose esto entonces pensamos que el problema tenía que ser mucho mayor y tenía que haber un poco lo que se representa ahí un círculo una rueda en la que se entra y ya no se sale y también viendo varios análisis sacando muestra y demás llegamos a que el problema principal el catalizador de todo era el bitumen que se había aplicado en la superficie del monasterio en el siglo pasado el bitumen es un alquitrán una brea una base de asfalteno que se empleaba mucho en zonas muy húmedas como Santiago de Compostela también se encuentra mucho en ciertas regiones de Francia en Reino Unido y claro que a ojos de principios del siglo XX finales del XIX era una cosa buena es decir pues le echabas eso y impermeabilizabas la zona y evitabas es decir mantenías de hecho el material lítico pero ¿qué pasa con el bitumen? es un material pues es como cuando tuvimos el problema del chapapote es decir eso no hay quien lo quite ni por método químico y método biológico que es en lo que estamos con BioShen que yo sé que tiramos muy alto de hecho el otro día tuve una reunión de proyecto y dije bueno vamos a empezar por lo fácil no vaya a ser que estemos dos años y no saquemos nada entonces empezamos por lo fácil y a partir de ahí vamos a lo más difícil pero es súper difícil eliminar bitúmenes y xenobióticos de esa magnitud tan compleja pero bueno en eso estamos y de eso va el BioShen y el punto de partida es escoger las cepas que puedan limpiar y vale sobre las cepas hay dos grandes grupos muy importantes en biolimpieza que son las pseudomonas y las comamonas pero como bien demostró Ranali que probablemente es el padre de la biolimpieza hace 20 años por ejemplo pseudomonas stucceri que es una cepa que funciona muy bien no es lo mismo cogerla en un monumento donde ya está haciendo su labor que comprarla una casa comercial tú compras pseudomonas stucceri la pones a limpiar y no te funciona tú la coges de un sitio donde se encuentra un xenobiótico y ella esté ahí y esté actuando sobre el xenobiótico y tiene una funcionalidad que no tiene la cepa comprada entonces aprovechando que ahora se estaba haciendo un trabajo en la fachada de Rashoy que ahí os la pongo y se estaba recuperando el albayalde bueno limpiando para que se visualizara mejor el albayalde que ya sabéis todos que es una pintura con alto contenido en plomo del tímpano del medio y los otros dos de la fachada que como veis se ha perdido esta foto es de 1888 la de aquí y esta es actual y sobre todo se ve en el tímpano del medio como se ha perdido esa coloración blanca pues he mandado a los alumnos que tengo a coger muestra porque he pensado bueno si ahí podemos separar podemos aislar cepas de bacterias que crezcan probablemente sean robustas y puedan tener potencial para limpiar xenobióticos y bueno en eso estamos ahí está lo que nos ha salido ahora separaremos y demás bueno y aquí explico un poco los distintos pasos que empiezan por esto por buscar bien la cepa es como hacer un buen mostreo si haces un buen mostreo el proyecto seguramente te saldrá bien ahora yo si tenemos dudas siempre digo volvamos a mostrear no empecemos con muestras que y esto es un poco lo mismo pero bueno luego hay una adaptación a los microorganismos que esto también es importante por lo que os decía de que estén entrenados que le gusta mucho a Pilar decir esto es que tienen que estar entrenados y preparados entonces nosotros los reentrenamos en el laboratorio poniéndolos a crecer en Erlenmeyer's con medios de crecimiento normalmente oligotróficos con muy poco contenido de nutrientes pero que si tengan el xenobiótico el material a eliminar y así pues se vayan haciendo a él y y y modularlos y condicionarlos la idea también es mezclar técnicas que conste porque muchas veces con biolimpieza limpiar costras importantes coatings importantes del material xenobiótico es muy complicado entonces la idea también es introducir todo dentro de de tecnologías verdes otras otras opciones como por ejemplo la limpieza con láser que lo haremos con el grupo de Yago Pozo de la Universidad de de Vigo Geles que también colaboraremos con Piero Baglioni que antes mostró Marta trabajos de él y es un poco el padre de los genes verdes en Europa y demás bien y esto es el proyecto que tenemos ahora ya es mi tercer proyecto en iluminación monumental se llama el proyecto Fontes lo tengo financiado por la Junta de Galicia un poco por no hacer más de lo mismo le metimos un componente a mayores que es el efecto de la vegetación circundante sobre el potencial biodeterioro de las fuentes y escogimos las seis fuentes en un primer proyecto aunque voy a hacer ahora una modificación porque aún estoy a tiempo escogí las seis fuentes de la Alameda de Santiago de Compostela que están ahí son cinco de roca granítica y solo una de mármol que es la la primera de ellas que es una fuente que estuvo diseñada y estuvo ahí varios años para el mercado en la plaza de Abastos y luego se movió a la Alameda dos de ellas la cuatro y la seis se hicieron en los años 70 y se hicieron porque imitaban a la fuente del paraíso que es la primera fuente que hubo en Santiago de Compostela de 1122 y que bueno se habla de ella en el Códice Calestino y en varios sitios se dice que los peregrinos llegaban y se bañaban en ellas que cabían 21 peregrinos y 21 personas y demás ahora mismo se encuentra la concha pilón del paraíso en el estado actual bueno hay controversia sobre si es original o no porque si lees los textos de la época era muchísimo más grande que la actual bueno y a mayores quería introducir estas tres fuentes la verdad es que para introducir platerías me rompió mucho la cabeza Eduardo y me dijo no hay que meterla hay que meterla date cuenta que hace años que no se toca y bueno él está loco por lo de la estrella pues ponerlo a funcionar yo ahí ya paso al lado pero bueno platerías estaría muy bien incluirla esta foto no es mía pero veis como también se nota el patrón que os comentaba antes luego la fuente de la Quintana es muy interesante esto cuenta la leyenda que estaba en el convento de unas monjitas y que vino un fontanero y le dijo no tenemos para pagarte pero llévate la fuente pero luego tampoco os vengáis arriba monjitas esto es patrimonio y la de San Roque queremos meter esas tres bueno y la idea es esa ver cómo la afecta la iluminación y ver cómo la afecta la vegetación y esto bebe lo de la iluminación de resultados que tenemos de proyectos previos que son Life for Heritage que fue el primer proyecto que yo tuve en este sentido donde sobre todo hice pruebas de laboratorio y trabajé con los colores primarios verde, rojo y azul bien ¿en qué se basa utilizar inteligentemente ciertas longitudes de onda dentro del visible para evitar el crecimiento de fotótrofos es decir hacer una capacidad biostática es decir de freno de crecimiento debido a la luz bueno esto es como para nosotros comer fibra tú comes fibra y realmente no te aporta ningún nutriente tú si a un organismo fotótrofo que tiene unas bandas de absorción en unas longitudes de onda determinadas donde absorbe clorofila carotenoides ficovilioproteínas en el caso de las cianobacterias etcétera puenteas soslayas esas zonas de absorción y le introduces luz en aquellos gaps en aquellas zonas donde no absorba donde no tiene ninguna región para tomar la luz realmente tú estás aplicando luz a la zona pero estás impidiendo el crecimiento de los fotótrofos que claramente necesitan luz para crecer entonces eso es como el primer principio de los proyectos que tengo yo de monumentos de iluminación la idea es tomada de los trabajos de Clara Urci y Cesario Sainz Jiménez en Cuevas que ellos demostraron que en el caso concreto de las cianobacterias iluminando con luz azul conseguías un freno en el crecimiento de ese tipo de fotótrofos pero yo lo he llevado a exterior que tiene otra complejidad porque tú en exterior tú en una cueva puedes solo iluminar con luz azul y que esa sea toda la iluminación pero tú en un monumento tú no puedes tapar la luz del sol y eso lo van a tener igual entonces tenemos que jugar un poco con cuántas horas poner de qué manera estresar los organismos pero de manera positiva no negativa y que eso sea como un tratamiento yo siempre digo que es como un tratamiento de envejecimiento si tienes 70 años tienes 70 años que no tienes 20 pero bueno tener mejor la piel y aparentar de 60 digamos entonces es como un paliativo entrecomillado pero bueno hemos tenido resultados muy buenos y ahora lo enseñaré y también muy buenos para la biodiversidad entonces bueno estos fueron los primeros ensayos que hicimos el verde y el rojo fueron los colores que mejor funcionaron y seguimos trabajando con ellos después y bueno eso fue el primer proyecto y el segundo proyecto ya tenía otra envergadura el Consejo de Santiago tomó la idea del proyecto para llevarlo a un proyecto grande que tenían ellos de Smart Cities de Smartiago se llama que tiene tres grandes ejes residuos movilidad e iluminación y este cromalus fue la línea de iluminación bueno aquí está Casa do Cabildo que es esa de ahí que también está en Platerías fue uno de los edificios que se eligió para poner la luminaria y estos son los resultados como me quedan ya cinco minutos los comento y de todos modos hay una página hay una página web con los resultados del proyecto bueno esto es otro piloto que colocamos en el patio de la cárcel de Pazo de Rashoy me gustó es decir yo este piloto lo pedí porque claro ellos me decían de colocar las luces en los monumentos pero solo podía colocar la solución cromalux que todo esto es una combinación de luz ámbar y verde mucha más cantidad de ámbar y una pequeña cantidad de verde pero eso no me permitía hacer ensayos como yo quería comparándolo con lo que sería la iluminación que ahora mismo se está empleando en Santiago de Compostela de luz blanca y con no haber iluminación y eso sí que lo pude hacer en el patio de la cárcel porque tenía más margen de maniobra para colocar todos los focos entonces lo que se ve el 5 es sin iluminación el 6 es la solución cromalux y el 7 es con la iluminación que actualmente hay en Santiago de Compostela y como se ve sobre todo en las imágenes al estereomicroscopio hay clarísimamente menos colonización en la solución cromalux que con la iluminación actual esto es lo mismo pero dicho gráficamente y este es el trabajo que hicimos con los insectos con 9 órdenes de insectos y también se ve como la solución cromalux tiene un impacto muy inferior al impacto sobre la comunidad de insectos que tiene la luz ornamental de Santiago de Compostela actual y la parte de arriba es la no iluminada de hecho no iluminado y cromalux tienen el mismo impacto sobre la biodiversidad lo mismo dicho con gráficos y nada más como ya se me acaba el tiempo simplemente cierro ahí porque si no lo pongo mi padre me deshereda la firma de Filgueira Valverde que ha hecho mucho por el museo de Pontevedra como mi padre vivió muchísimos años en Pontevedra y siempre se considera de aquí pues me mandó sacar esta fotografía y lo pongo ahí a nivel de cerrar aunque también como los líquenes la figura de Filgueira Valverde también es hay dicotomía en opinión pero bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias Patricia ha sido muy interesante muy innovador la verdad y luego tenemos que hablar de los eucaliptos vale vamos a presentar a la última ponente ella es Aina Vega voy a sacar la chuleta bien aquí está es investigadora predoctoral integrante del equipo de investigación para la gestión sostenible e intervención del patrimonio cultural del programa de doctorado de la Universidad Politécnica de Valencia y es miembro del equipo de investigación para la gestión sostenible e intervención del patrimonio cultural de la misma el título de su comunicación va a ser avances en el estudio de gases ecosostenibles para la limpieza por ultracongelación de superficies patrimoniales le cedo la palabra y muchas gracias gracias a ti lo primero agradecer la invitación a estas jornadas es un placer poder compartir con vosotros este proyecto en el que está integrado también mi tesis y que y que bueno no estoy sola somos un equipo de investigadores de la Politécnica de diferentes departamentos ahora os contaré un poco de qué va la cosa y quería empezar por definir el proceso de limpieza que sí que Marta me ha hecho un adelanto y bien quería incidir en que es un proceso delicado es un proceso controvertido en muchas ocasiones y completamente invasivo irreversible ese proceso para quien no se dedica a la restauración consiste en adelgazar o eliminar ciertos estratos que han sido depositados sobre la obra y que no nos interesa conservar en ese proceso de limpieza tenemos diferentes tipos de estratos y naturalezas muy variadas lo acabamos de ver también en la en la última ponencia y hay muchos sistemas de limpieza que hoy en día se emplean con bastante asiduidad pero que son también muy controvertidos y estamos buscando la manera de poder retirar esa posibilidad del uso de los disolventes que en ocasiones parece imposible entonces vamos a ver de qué manera podemos buscar soluciones alternativas esta investigación empieza con este estudio de la limpieza criogénica que se parece a la limpieza por ultracongelación pero que es de donde un poco parte todo y estaría integrada dentro de las técnicas de limpieza mecánica como el chorro de arena o la limpieza por ultrasonido hicimos una tabla comparativa aunque bueno las limpiezas con disolventes y la limpieza mecánica son difícilmente comparables sí que hay ciertos puntos como los residuos secundarios o el control de las técnicas que sí que nos permiten saber cuánto de preciso y eficiente va a ser el sistema de limpieza adaptado a cada estrato tenéis acceso a la tesis final de máster que hice en 2021 en el repositorio de la Politécnica entonces la limpieza criogénica por lo que leímos resulta que es una técnica sin residuo porque el proyectil sublima y detrás de él no tenemos residuo secundario que requiera lavados que es una cosa que en el uso de disolventes sobre todo gelificados pues ha sido una traba un hándicap que se está tratando de resolver y que se está resolviendo también por otro lado es una limpieza segura relativamente segura si se hace uso de EPIS igual que otro tipo de limpiezas eficiente según algunos estudios también que han conseguido reducir hasta un 77% los tiempos de limpieza estos estudios son principalmente industriales faltaría saber en patrimonio si podemos reducir o no esos tiempos de limpieza pero cada obra es un mundo y creo que va a ser complicado llegar a unos números tan exactos y luego por otro lado la sostenibilidad del método es un método que reutiliza el dióxido de carbono sólido y ahí entra la controversia de cuánto sostenible es este tipo de limpieza no obstante retirar el uso de disolventes siempre es una una solución más sostenible que el uso de los mismos la limpieza criogénica consiste en esto que veis en este diagrama es una proyección de dióxido de carbono en este caso sólido pero también puede ser en forma de bruma ahora lo explicaré el proceso en que consiste tenéis un artículo publicado ya donde se explica cuál es el proceso de la limpieza y qué equipos ahora mismo tenemos disponibles para su uso en tratamientos industriales todo esto es perfectamente adaptable al caso del patrimonio pero requiere estudios previos claro el proceso de limpieza consiste en tres factores intervienen tres elementos por un lado tenemos la parte térmica fundamental y la limpieza criogénica son dos tipos de limpieza cambia el formato del proyectil tenemos por un lado el proyectil sólido que es el que habéis visto que son unos pellets que la temperatura inicial de salida es de menos 78 grados centígrados es importante decir inicial porque luego superficial es muy variada los estudios están en torno a menos 12 grados centígrados de temperatura superficie claro esto altera se altera con las condiciones ambientales y con las distancias de disparo y muchas otras variables luego por otro lado está el snow blazing que también es limpieza criogénica pero en este caso el dióxido de carbono está en formato líquido y se proyecta como una bruma esta bruma tiene temperaturas más altas y luego en superficie se han registrado 8 grados de temperatura de proyección que no da tanto miedo como menos 12 grados centígrados este efecto térmico produce una alteración en el material reduce la elasticidad del mismo genera un encogimiento y debilita la unión de los estratos este proceso de aquí este primer proceso algunos autores dicen que corresponde al 60-30 mientras que al 30-40 mientras que la energía cinética al 60-70 la energía cinética nos referimos a la presión con la que se proyecta este material que también depende mucho del equipo y de la boquilla del tipo de proyectil que estemos usando la distancia y el ángulo a mayores ángulos menor efectividad y por último interviene la sublimación del proyectil que es lo que comentaba hablando de residuo porque no solo interviene el residuo en el uso de disolventes tenemos hisopos tenemos contenedores tenemos EPIs en este caso solo tenemos el proyectil y esta sublimación nos favorece también el desprendimiento es verdad que nadie se ha animado a cuantificar cuánto interviene la sublimación en el proceso de limpieza pero sí que se aventuran a decir que la presión del gas después de ese cambio de estado favorece también el desprendimiento del estrato entonces volviendo a un esquema para comprender la limpieza criogénica tenemos ese primer impacto que genera una fractura un encogimiento debilitando la unión entre estratos y luego un desprendimiento que se produce por el cambio de fase de sólido a gas y luego ese dióxido de carbono se libera a la atmósfera el uso de la criogenia en la industria es muy amplio y a día de hoy se emplea en grandes infraestructuras y en empresas multinacionales para la limpieza de todo tipo de circuitos y de todo tipo de materiales y en el caso de patrimonio también tenemos otros depósitos estudiados y publicados en revistas científicas con interés bastante alto científico-técnico y nos describen limpiezas satisfactorias de depósitos suciedad y productos de corrosión sobre todo en fachadas y en soportes pétreos pero también hablan de madera y otro tipo de materiales como papel y tejidos donde se eliminan cero resinas y restos de hollín provocados depositados por incendios y por proximidades al fuego y por último y también para mí quizá el más interesante es la eliminación de migraciones de tenso activo que también ahora mismo es complicado de gestionar y que hay mucha controversia con esto os pongo algunos ejemplos de casos que he podido encontrar esta limpieza se propuso para eliminar unas acumulaciones no sé si se ven en la imagen de un estrato de protección que se aplicó en una restauración y que no podía eliminarse por la morfología de las mallas que parecían casi imposibles de acceder la limpieza fue satisfactoria aunque la urgencia por acabar la restauración hizo que se llevase a cabo una sumergia se sumergiese en disolvente pero no quita que la limpieza estaba siendo efectiva y creo que eso es lo más relevante tenemos esta otra pieza también es un soporte metálico en la que también querían eliminar un estrato protectivo aplicado en la restauración anterior y se hizo uso de la limpieza criogénica lo que permitió conservar la pátina original del artista sin dañar esos matices y esas aplicaciones de protectivos que habían aplicado originalmente los autores y por último pongo este caso de estudio porque lo de las migraciones de tenso activo a título personal me interesa y creo que puede ser también llamativo mostrarlo aquí es una obra de Robert Morris esta intervención se hizo por el Smithsonian y tienen mucho material publicado conferencias donde hablan de esta intervención y ellos no pudieron asegurar que se tratasen de migraciones de tenso activo porque necesitas unas técnicas de análisis bastante complejas para poder asegurar qué tipo de tenso activo se está migrando y por lo tanto si procede o no del propio material o es de los materiales de conservación pero pudieron eliminar y restaurar la integridad de la obra siendo esta una obra monocromática con una alta complejidad a nivel de interpretación la wishlist que digo yo lo que se necesita para poder emplear la limpieza criogénica es un tipo de unión de estratos que sea física que sea muy débil para que pueda intervenir el dióxido de carbono para ese desprendimiento así como la limpieza por proyección de pellet es una limpieza más mecánica la limpieza por bruma tiene un componente también disolvente porque el dióxido de carbono sí que es afín a los hidrocarburos entonces realmente podríamos decir que tienen que ser enlaces físicos pero podríamos alargarlo un poco más y jugar también con ese componente disolvente del dióxido de carbono luego por otro lado la fuerza de presión del chorro que es es interesante tenerlo en cuenta sobre todo a la hora de aplicar esta técnica en tejidos o en materiales flexibles para no generar roturas no tanto por el frío sino por el impacto del material la temperatura de transición vítrea es algo que nos interesa conocer nos interesa saber los rangos de seguridad sobre todo no tanto por los materiales que vamos a eliminar sino por los materiales que queremos conservar y por último la rugosidad del material nos va a permitir llevar a cabo una limpieza más segura y controlar mejor el ángulo de disparo y las variables que estén interveniendo en la efectividad del método y por otro lado a nivel de uso y de aplicación es preferible que se trate esta limpieza en un ambiente seco aunque es complicado en ocasiones conseguir eso entonces las propuestas que están habiendo es mantener un flujo de aire constante o poder combinarlo con proyección de nitrógeno para poder eliminar toda la parte de condensación de humedad y por otro lado la aspiración de todo este material que se vaya a retirar es el único remanente que vamos a tener del proceso de limpieza y evidentemente las EPIs que nos mantengan seguras y seguros a los restauradores del uso de este tipo de limpieza entonces entendiendo de dónde partimos os pongo esta línea del tiempo para ver lo que realmente quiero contar que es la ultracongelación viene de la limpieza criogénica la limpieza criogénica empezamos a estudiarla en 2020 pero en 2019 un grupo de investigación de la politécnica desarrolló una patente que es el CAO ahora hablaré de él os enseñaré una foto se trató de una patente que se diseñó para conservar para conservar alimentos para conservar elementos desde rocas lunares hasta vacunas del COVID que fue donde un poco tuvo más lugar más cabida luego en el año siguiente pudimos entrar en contacto con ellos en 2021 y les interesó participar en un proyecto conjunto que ahora hablaré de él en el que ya está interviene otro nombre que es el de la Catedra Estobal que ahora explicaré esto es el contenedor autónomo autofío es un contenedor que como veis es completamente escalable ahora mismo es una sala de máquinas porque es el material con el que trabajamos en laboratorio pero la patente bueno no tiene este aspecto y es un contenedor que hace uso del ciclo de Brighton inverso lo que favorece el no tener que emplear refrigerantes eso le da un punto de sostenibilidad que también tiene que equilibrar con el uso de electricidad que requiere para poder mantener las temperaturas de menos 200 grados centígrados este contenedor se está usando para diferentes usos también para liofilizar alimentos y la propuesta consistió en generar chorros de aire frío y conseguir proyectarlos ¿cuál es la diferencia entre la limpieza criogénica y la limpieza por ultracongelación? aquí no interviene dióxido de carbono proyectamos aire ambiental ese gas ecosostenible del que nosotros hablamos en realidad es aire ambiental y las temperaturas criogénicas que pretendemos alcanzar son esos menos 200 grados centígrados con la presión que caracteriza la limpieza criogénica si tenemos en cuenta los valores de porcentaje de eficiencia de la limpieza criogénica el dióxido de carbono puede ser más o menos anecdótico entonces nosotros vamos a ver de qué manera podemos intervenir y eliminar esa emisión de dióxido de carbono y ese uso de ese producto en este proyecto están vinculados el departamento de conservación están vinculados el instituto de restauración y el microcluster de investigación y el instituto CMT motores térmicos autores y dueños de la patente que antes he mencionado también añadir que se trata un proyecto en el que yo estoy inserta en lo que es la parte de limpieza pero que también participan investigadoras dedicadas al biodeterioro y que estamos viendo de qué manera podríamos intervenir con este frío para la eliminación de microorganismos y desinsectación de bienes muebles esta sería la propuesta que nosotras estamos planteando y viendo de qué manera se sostiene si se sostiene o no se sostiene y consiste en el mismo proceso reducimos la sublimación eliminamos la sublimación y provocamos ese mismo efecto térmico con un shock que luego vendrá fomentado o vendrá ese material vendrá desprendido por el efecto mecánico de la presión del aire se trata de un proyecto de innovación tecnológica y el equipo pretende y bueno defendemos la innovación responsable y en ese sentido hemos implementado en el proyecto la metodología design thinking es una metodología participativa que pretende que en el proceso de desarrollo tecnológico colaboren también los usuarios finales y se se busca comprender las necesidades del sector en este caso en el sector patrimonial para poder definir una solución cómoda y asequible para todos idear el prototipo que aún no tenemos estamos trabajando con el equipo que contamos en el laboratorio y evaluar los resultados si los resultados no son satisfactorios para la comunidad se vuelve a empezar con la definición idear prototipar y evaluar hasta que sea adecuado en el proceso de idear empezamos a difundir el proyecto para buscar financiación porque sin financiación no puede salir y la Catedra Istobal que es una cátedra que está dentro de la Politécnica pertenece a una empresa de limpieza de automóviles se interesó por el proyecto creo que es la primera vez que que alguien de la industria se interesa por un proyecto de restauradores y nos quisieron dar espacio y escucha a la propuesta que estábamos haciendo porque ellos tenían una necesidad y entonces ahí empezó realmente de nuevo en otro sector el proceso de design thinking la Catedra Istobal tiene una necesidad que es la de eliminar grafitis de transportes ferroviarios y lo que quieren es no tener que repintar los trenes después de los procesos de limpieza entonces la sensibilidad y el entrenamiento que tenemos los restauradores para conservar estratos inferiores pues les llamó la atención esta propuesta es interesante empezamos un contrato de innovación tecnológica con la Catedra Istobal y los primeros objetivos que planteamos en una primera fase de investigación fueron el evaluar la resistencia a bajas temperaturas de los materiales de soporte y también de los aerosoles adaptar el equipo de ultracongelación el equipo que os he enseñado en la imagen de antes a esas pruebas de laboratorio y por último analizar la viabilidad del proyecto si realmente lo que estábamos teorizando iba a suceder y vamos a poder llevarlo a cabo este es el esquema experimental que planteamos y que ejecutamos dentro del proyecto tenemos una colaboradora que es especialista en el arte urbano entonces nos ayudó a decidir cuáles eran los aerosoles más comúnmente empleados en el arte urbano y que nos pudiésemos encontrar en esas pintadas de trenes tan rápidas tan ágiles y que tan comúnmente se encuentran empresas como Renfe u otras empresas de transporte de personas en sus trenes elaboramos esta probeta con materiales de diferente base base acuosa base disolvente y colores tan comprometidos como es el plata que parece que nos lo pone difícil y así es las condiciones del ciclo se vieron alteradas porque eran las primeras pruebas que estábamos haciendo con esta máquina y tuvimos una primera prueba en la que alcanzamos los menos 65 grados centígrados de temperatura de salida repito temperatura de salida luego pasa por la manguera y sale y impacta contra la superficie aunque ahí parezca que haya hay medio centímetro de distancia pero hay una pérdida de 25 grados centígrados pudimos cambiando los componentes del equipo con la poquita financiación que pudimos conseguir de este primer contrato llegar a menos 90 grados centígrados y ya 80 grados centígrados menos 80 grados centígrados de temperatura de superficie aquí el primer el primer problema o el primer reto que tuvimos fue que la presión es muy bajita quiero quiero compartir que esto es una nevera visto de una forma muy sencilla y una nevera tiene una presión muy baja entonces estábamos pidiéndole a una nevera que se convirtiese en una karcher y aquello era complicado y estas pruebas nos ayudaron a ver cuáles son las modificaciones que vamos a necesitar para las siguientes fases que ya tenemos contratadas con Istobal los resultados fueron estos pudimos eliminar pinturas con base bituminosa sí que es verdad que son las pinturas con la unión más débil dentro de las que estábamos empleando está publicado el informe que hicimos después de estas pruebas lo tenéis en cenodo abierto y las condiciones del ciclo como os he comentado antes no eran las más idóneas pero consiguieron eliminar que hicieron saltar por completo la pintura de esta parte de aglutinante bituminoso hicimos pruebas colorimétricas para ver si estábamos alterando o no el resto de los aerosoles realmente no alteramos demasiado a nivel colorimétrico algunos la mayoría de aerosoles aunque sí que destacan los rojos que bueno sí que tienen fama de ser los más sensibles entonces realmente eran los resultados que esperábamos donde sí que vimos más cambios fueron en las pruebas de adhesión hubo un cambio en la adhesión de los estratos sobre todo en aquellos con base disolvente y estos son las primeras los cortes enrejados que hicimos antes del tratamiento y después del tratamiento todas estas esquirlas que están aquí que se pierden todo eso son alteraciones en la unión de los estratos que nos avisan de que hay una alteración y de que es posible un desprendimiento con mayor presión y esta imagen quiero repite la zona de bituminosas porque quiero darle importancia a ese recorte perimetral que avisa de que hay un material friable de que hay un material que ha roto de una forma no flexible y que el efecto del frío realmente está interviniendo en la estructura polimérica de cada uno de estos aerosoles en este pudimos conseguir el desprendimiento pero vemos que hay alteraciones como os he dicho antes en el resto de colores estas son las pruebas colorimétricas que bueno esto a nivel de intervención también nos interesa saber si el soporte se mantiene o no estable porque conseguimos una superficie roja también para ver el contraste con más claridad y la alteración fue mínima entonces después de esa limpieza el soporte se mantiene estable y se conserva en perfecto estado no me puedo ir sin mencionar los objetivos de desarrollo sostenible y a los que está vinculado el proyecto nosotras decidimos que de alguna manera se resumían estos cinco aunque tenemos creemos que nos podríamos encauzar en algunos más y no me quiero parar más porque creo que ya hemos hablado mucho de los objetivos de desarrollo sostenible y es importante y están ahí y los tenemos presentes y donde sí que quiero es pararme un segundo hablar de los impactos de este proyecto es un proyecto con tres patas igual que todo lo que hemos visto en estas sesiones tiene una pata científico-técnica que me parece que es fundamental que la tenemos que tener en cuenta porque vamos a ver de qué manera podemos limpiar desinfectar y desinsectar sin el uso de disolventes ni materiales nocivos y vemos si la ultracongelación y el efecto del frío nos puede ayudar en este viaje sostenible que desbanque el uso de disolventes sobre todo por otro lado el interés económico que sorprendentemente ha tenido un lugar en el sector industrial algo que parece que vaya a ser a la inversa y que está siendo así y que aunque esté dirigido al uso de esta técnica en el sector ferroviario creemos que son resultados que podemos trasladar al sector patrimonial que hay también mucho patrimonio industrial por restaurar con problemática muy parecida entonces lo aceptamos validamos y atendemos como si fuese para el sector patrimonial y por último quiero también darle importancia a que se trata de un proyecto de innovación y transferencia tecnológica que está compuesto por un equipo de trabajo multidisciplinar y que está liderado por mujeres especializadas en patrimonio cultural muchas gracias decía que antes de empezar con el coloquio agradecerle a Aina su presentación y bueno muy prometedor personalmente no sabía casi nada de la limpieza querogénica pero como método alternativo pues parece muy interesante y terminamos los encontros con el coloquio tenemos hasta las dos menos cuarto y bueno es el momento de que si tenéis alguna duda queréis plantear alguna cuestión pues aprovechéis que están aquí los invitados bueno en primer lugar dar darle la enhorabuena a los cuatro ponentes porque fueron todos interesantísimos yo tenía una pregunta para Héctor para el tema del tesorillo este de la guerra civil solo visteis una muestra quería preguntar hasta que punto dio buen resultado ir sola por esa muestra en vez de ir a por el bruto y hasta que punto consideras que es aplicable a otros grandes conjuntos de decenas de miles de piezas gracias bueno sí es verdad que no me he detenido demasiado en esta intervención en esta prueba la dificultad de este material es que eran monedas de hierro aguñadas en plena guerra en plena guerra entonces material muy problemático si quieres conservar una moneda debe ser la pesadilla para cualquier novismático son una gran cantidad y en un momento estuvieron mojadas se metieron en bolsas para controlar la corrupción pero bueno la cosa es que de algún modo necesitaba la solución era darle una una continuidad en el en la observación y en asegurar que no es tan que no está activa esa corrosión además corrosión de hierro es un problema es un problema inherente eso sabemos que al final terminará siendo polvo no ha sido de hierro pero vamos a intentar que dure lo más posible lo interesante era quizá también el coger una norma industrial que era una norma de control de calidad nosotros asumíamos o fijábamos un porcentaje de riesgo y a base de ese porcentaje de riesgo pues esas tablas nos decían pues tienes que mirar 80 o si quieres tener menos porcentaje de riesgo tienes que mirar 200 entonces tú también tienes que llegar a un compromiso entre tu trabajo lo que te lleva en este caso 80 monedas lo colocaban sobre un escáner de oficina y te lleva 4 horas a lo mejor en todo el proceso porque claro tienes que sacar no son 5 minutos de darle al escáner en el final tienes que sacar las monedas tienes que guardarlas claro llegas a un compromiso entre lo que te cuesta y lo que estás viendo lo bueno de esto es que se fijaba un umbral por el cual cuando la imagen que elaboraba se oscurecía más de un 3% eso es una cosa muy sencilla con un procesador de imagen de gráficos de fotos mismo te calcula cuántos fíxeles tienes blancos y negros pues dices aquí está aumentando la corrosión tras 3 años de de esta de este control lo que se vio que la corrosión era menor o estaba alrededor del aumento el aumento de estos píxeles era alrededor del 1% bueno tenemos que considerar que también esta esta metodología no es perfecta igual en la siguiente en el siguiente muestreo a lo mejor vemos que hay una reducción de los píxeles negros que no significa que se haya reducido la corrosión porque eso no va a ocurrir nunca pero siempre hay un pequeño error de muestreo un error material en cualquier medida que tomamos bueno sin irme por la rama a raíz de que los resultados son buenos tú en tu en tu plan de conservación puedes decir pues ahora voy a hacer voy a reducir el muestreo aquí los resultados eran buenos y lo que pasa es que al separar por lotes las monedas separaron por lotes según su estado de conservación entonces lo que lo que primero se miraba eran los lotes más afectados cuando tú ves que los lotes más afectados se están degradando menos de un 1% cada 3 años igual puedes decidir bueno pues no voy a mirar ningún lote más o lo voy a mirar cada 5 años o lo voy a mirar cada cada X tiempo y y ahí también el interés de tú vas a hacer tus decisiones en el estado de conservación real o que puedes medir o que puedes sobre todo optimizar tu trabajo y tus recursos pero que gracias yo tengo una cuestión para Patricia por ejemplo en casos en los que por los motivos que sean se ha llevado una pieza de piedra a un museo para ser lavada o limpiada o restaurada y lleva en el museo pues 10 años o 12 porque no se ha hecho un proyecto para volver a recolocar en su sitio original que era la calle en la calle desde el museo de la Rioja queremos volverla a poner en su sitio original bueno que no puede ser porque tiraron la fachada pero en la misma calle vaya y claro pues muchos historiados o sea muchos expertos y historiadores dicen que a estas alturas de la película pues como que devolverla a la calle por medidas de conservación no es lo más ideal sería pues dejarla en el museo hacerle un lugar dentro de la exposición probablemente que no tiene que habría que hacérselo pero claro después de ver tu ponencia pues bueno quería saber qué harías tú por ejemplo en ese caso estas culturas de granito se trata de una virgen y siempre ha estado en la calle expuesta y ahora está lavada está bien restaurada y bueno pues está ahí ahora en el taller de restauración intentando saber qué hacer con ellas y dejarla y lo ideal es siempre se va a conservar mejor dentro del museo eso es así pero por el otro lado me parece pues bueno me da pena que no se devuelva a una calle emblemática en Logroño como es la calle Laurel entonces bueno saber tu opinión en primer lugar muchas gracias por querer saber mi opinión siempre es de agradecer y bueno pues te imaginarás lo que te voy a responder yo clarísimamente la volvería a poner en su lugar clarísimamente además luego ayer no sé si caló del todo algo que surgió aquí y es la capacidad de los museos es decir pues lo dijo un poco Rodríguez Lorite luego os hablo un poco de claro hay obra y más obra y más obra y los museos son espacios finitos es decir no hay almacenes para toda la obra que se puede guardar y claro que los museos son centros bueno pues de interés y que claramente se tienen que cuidar y conservar es decir no es un discurso antimuseos para nada pero yo creo que también todo lo que es el arte público como tú bien dices es decir que esté en una calle que esté visible para todo el mundo que esté visible a diario que no tengas que ir a buscarlo pues hay que dejarlo ahí y luego hay que balancear las cosas claro que todo pues se puede conservar mejor en un museo pero bueno eso es como quien dice yo no salgo a la calle porque a lo mejor me cae una piedra y me mata bueno ya pero todo es decir y aparte yo soy mucho creo que cuando las cosas se piensan para una ubicación aunque nos parezca que fue una decisión random y bueno fue así y más las cosas que tienen muchos años se pensó para esa ubicación con mucha cabeza con lo cual clarísimamente lo devolvería a la calle gracias por tu pregunta ¿Alguna otra cuestión por ahí? Luego saldréis de aquí y se os vendrán a la cabeza las dudas así que intentad aprovechar que todos los expertos yo no sé si esto anima el debate o no pero de las cosas que comentaste Héctor es una pequeña observación o duda así el glifosato entonces sigue estando permitido el glifosato creo que hace como 15 días salió la resolución de la Comisión Europea que bueno el glifosato estaba está clasificado como un posible caprinógeno y la Comisión Europea resolvió hace si no dos semanas hace un mes había una moratoria y la moratoria sigue vigente se ha renovado hasta creo que 2027 si no no lo sé porque si no más pero hasta 2027 ahora por suerte no te obligamos al glifosato y como profesionales de la conservación y la restauración ahí hay una cosa que es importante igual yo por ejemplo a la hora de preparar un pliego para una limpieza de algo pues yo muchas veces destrinjo los productos que no quiero que se apliquen por ejemplo glifosato dices bueno ¿y por qué? bueno pues criterios técnicos yo me cojo a mis criterios técnicos pero hay detrás un criterio más focalizado con lo que es la sostenibilidad y bueno sobre todo en todo esto del mundo de la sostenibilidad hay una cosa que es el principio de precaución que bueno si podemos hacer algo menos o sea con menos riesgo vamos a intentar hacerlo con menos riesgo intentando porque la historia está llena de cosas que venían a revolucionar campos de las más diversas materias y al final han sido fracasos o luego problemas posteriores y bueno pues eso con un poquito de precaución pues sí desde luego pues en tu caso puedes influir en que pues adaptando los pliegos pues es totalmente coherente con la filosofía esta de la sostenibilidad y bueno hay otras cuestiones que en fin pero sí me resulta chocante porque sí que tiene respaldo el hecho de que es una sustancia puesta vamos que se está mirando con lupa y bueno ya no quiero abrir el melón de los lobbies etcétera en fin y me llama la atención el poco bueno me resulta un poco curioso no sé si gracioso el tema del nitrógeno que se haya porque es algo que respiramos como comentaste y que se haya clasificado como parece que no hay un lobby del nitrógeno cuando se puso en marcha el sistema de la noxia pues en algún momento alguna industria o sea alguna empresa pues participó en la elaboración de procesos y bueno pues igual vieron que a veces hacemos un estudio científico y nos olvidamos o sea y con toda la buena intención del mundo luego hay una aplicación industrial si a veces nos encontramos que la aplicación industrial una empresa puede leer tu artículo puede hacer una patente entre comillas apoyándose en tus estudios y con que de repente está limitado algo que tú estabas haciendo o algo que tú hacías está limitado el caso de la noxia en el instituto es paradigmático porque en un sitio donde se ha estado trabajando para que finanzara o sea saliera el proyecto de la noxia y de repente cuando llega hasta este cambio de la legislación te limita en su uso y bueno nosotros en la escuela empezamos hace un montón de años con esto nos comunicamos con Nivez Valentín que siempre nos respondía súper amable súper generosa y recuerdo que usábamos argón que ahora al parecer el argón ya no y si le hubo nitrógeno y tuve una con botellas bombonas no sé mi experiencia con los generadores de nitrógeno en cambio fue bastante mala no sé si era ese equipo en particular o una cuestión de mantenimiento pero era una pesadilla conseguir los niveles correctos no había manera sí sí el tema de los generadores claro por el tipo de elementos de generación que son membranas que separan el oxígeno del nitrógeno en realidad coge aire lo pasamos por las membranas y sacamos un flujo continuo de nitrógeno al principio empiezas empiezas a poner en marcha el generador y las membranas están cargadas de oxígeno y empiezan a sacar por el tubo de salida tú pones un oxímetro y ya está al 60% estará al 85% y va acercándose al 99% y van pasando igual pasan tres horas de generador en marcha hasta que tú consigues tener una pureza que te interesa para meter nosotros trabajamos con bolsas de plástico pues para meter en tu bolsa claro tú abres una botella de nitrógeno al 99,999% y desde el momento que enchufas la manguera a tu bolsa de entrada tienes ahí el nitrógeno puro totalmente y lo otro además es que los generadores necesitan mantenimiento tienen una vida útil son elementos caros y tienen su problema bueno es una opción que podemos usar y que tenemos y que tenemos viable y luego las botellas de nitrógeno no significa que no se puedan usar pero lo que digo es que bueno una empresa X ha tenido la exclusividad de comercialización de se llamaba nitrógeno X le podéis poner el nombre de la empresa que queráis y lo que pasa es que claro ellos no te venden la botella o sea nos hubiera gustado porque era una posibilidad es que bueno nosotros compramos a una empresa las botellas y nosotros porque podemos luego está el tema de quién puede realizar los procesos pero podemos realizar el proceso y bueno simplemente comprar a este distribuidor bueno pues claro la empresa quería tenerle ese tiempo en el mando entonces te venden la botella pero yo te hago el proceso yo te hago el yo te cierro el el paquete de nitrógeno claro es algo que por ejemplo en nuestra institución en particular nosotros hacemos anoxias a veces tenemos la sala llena de objetos pequeñitos de libros códices estatuas peanas claro no es no puede no podemos manejarnos con 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 lo que nos ofrece la solución por suerte tenemos un generador de nitrógeno pequeños museos o igual una escuela de restauración entiendo que no por eso igual la alternativa las botellas pues es una cosa que yo espero que también en un futuro muy próximo tengamos también una posibilidad de poder usarlas interesante esto del papel de las empresas ¿no? como aliados en el caso de Aina por ejemplo bueno en el caso de Patricia también y también a veces pues diferentes intereses ¿no? tienen intereses bueno tienen interés por la investigación lógicamente pero pues tienen también sus propios intereses corporativos ¿no? esto es un tema paralelo quizás pero desde luego es interesante muy necesario eso sí colaborar con ellas claro tenemos una pregunta por ahí hola quería hacerle una pregunta también a Héctor he visto que hacíais sustitución de biocidas con el atano al 70% ¿qué manera de poner o sea por papetas o como pues sobre todo por bueno se hace lo más efectivo que que han comprado es hacer limpieza pulverización y limpieza a veces bueno en los ejemplos que puse se hace a veces con un láser a veces mecánica pero pero bueno limpieza pulverización de etanol manual limpieza manual manual sí sí todo gracias la limpieza sí sí la limpieza con cepillo sí sí y pulverización bueno solo por completar yo cuando lo he hecho también por preguntárselo a Héctor cómo lo hacen ellos es esto que funciona creo que sí yo cuando lo he hecho lo hacíamos siempre con cepillos de dientes es el cepillo que usamos también tal pero siempre cobramos cepillos de dientes para aplicar y vosotros también con cepillos de dientes para aplicar el etanol es decir sí nosotros sí aparte o pulverizamos o mojamos el cepillo en el etanol y con cepillos de dientes lo aplicamos ¿cómo hacéis vosotros? pues en o sea nos separamos lo que es la limpieza la remoción mecánica al primero limpiáis en seco sí 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 al primero limpiáis en seco y luego y vale y luego el etanol ¿cómo lo aplicáis? con pulverización se pulveriza y ya está y luego se vuelve a limpiar con otra vez con cepillo sí pero bueno se vuelve a limpiar la segunda vez ya ya seco el etanol vamos ya se evapora yo no yo no lo hago así bueno pues esto también es interesante para pues a metodologías distintas pero mira estas las rosas que se ven en la construcción imitando a la piedra para limpiarlas para limpiarlas no la piedra yo no sé cuáles son sí para recubrir edificios que se están haciendo con losetas imitando a la piedra para esa limpieza se trata igual que que el granito ¿y qué material es? pues es imita al granito hay varias patentes pero no es pero no es imitando a la piedra es verdad que ahora se hacen muchas fachadas transventiladas es decir el edificio es de ladrillo y luego lo que se hace es se hace un anclaje y se le ponen losas que no tienen el grosor de un sillar que son finas pues de dos centímetros un centímetro y medio de roca granítica y se llaman las fachadas transventiladas y quedan sueltas quiero decir pues está lo que es el edificio y luego esa fachada y muchas veces en esas fachadas lo que sí se hacen es poner un tratamiento ¿no? para evitar la colonización biológica para cambiar la bioreceptividad que a todo esto la bioreceptividad es la susceptibilidad de un material a ser colonizado en vez de ponérselo por la cara vista se le pone por el traves ¿no? para cambiar también sus propiedades hídricas al final el movimiento de agua que una roca el problema de una roca no es tanto que absorba agua si absorbe agua y la pierde con la misma facilidad eso hace que no sea muy bioreceptiva el problema es cuando le cuesta mucho perder el agua y le llega mucha agua por capilaridad que queda ahí retenida y que lo hace un material con condiciones de alta humedad pues y se pone negro exactamente y eso como se trata se puede tratar pues es un poco claro a ver hay el gran campo de los biocidas ¿no? y es un poco los biotines los cloruros de benzalconio todo eso al final son primos hermanos ¿no? da igual que sea una sal de amonio cuaternario que es lo que lleva los biotines y demás como un cloruro de benzalconio que es lo que lleva por ejemplo el alcohol no sé si es una leyenda urbana a mí me han dicho que el alcohol lo lleva porque hay gente que beba alcohol y entonces eso le da un sabor como tal no sé por qué lo lleva pero un alcohol cualquiera que compremos en una farmacia si os fijáis pone 2% de cloruro de benzalconio lo lleva cualquier alcohol peroxido de hidrogênio peroxido de hidrogênio puede también tener un buen resultado y ser menos tóxico que el biotín sí ensaya no hay una solución no hay una solución mágica yo personalmente soy pro no echarle nada al material de hecho este término de bioreceptividad que fue acuñado en el año 95 yo hice un trabajo con Heder Biles que mencioné antes en el año cuando se cumplían 25 años de haberse publicado el trabajo sobre un reanálisis y repensamiento digamos del término bioreceptividad y yo acuñé un término la bioreceptividad según Gilite tiene tres niveles primaria, secundaria y terciaria la primaria es de un material sano la secundaria es de un material alterado la terciaria la definía como un material que ha tenido la acción del hombre sin especificar más yo la dividí en dos categorías dejé terciaria para aquel material que ha sido limpiado pero sin dejar residuo una limpieza láser una limpieza simplemente con agua y cuaternaria que es un término nuevo para aquel que tiene deja un residuo en mi opinión todo lo que no es agua deja un residuo es decir aunque parezca que no el etanol al 70% eso la piedra lo absorbe y hasta qué punto se evapora eso de que todo el etanol se evapora cuando lo aplicas a un material lítico y luego también hay que jugar con porosidades una roca granítica sana pero sana quiero decir de hacer sillar o de hacer no de la que se usa en cantería no con la que se hizo ni el monasterio San Martín Pinario ni la catedral que tienen que ser rocas un poco maleables tiene una porosidad que no termino la frase perdón de menos del 1% esas maleables entre un 4% y un 5% pero un porlan un cemento porlan tiene una porosidad del 30% una arenisca de un 40% es decir rocas muy porosas yo no sé hasta qué punto cuando tú la aplicas y más pulverización pues un etanol no deja residuo y ya no te digo un biotín una sal de amón en el cuartel medio así un poco como dice una amiga mía restauradora cada uno le reza a su santo entonces a mis ojos los mejores biocidas son los que tienen una muy baja concentración de cobre de hecho trabajos de Daniela Pina que ha hecho trabajos de recopilación de estudios a long term a tiempo largo de limpieza y se ha visto qué ha pasado 20 años después 30 años después que al final es lo que nos interesa ella demuestra en sus trabajos bueno demuestra con la recopilación que ha hecho se ve palpable que lo mejor es cobre en una baja cantidad incluso en zonas ambientalmente bioreceptivas como pueden ser selvas o zonas de muy profusa colonización y demás y si no yo soy del palo no echarle nada por eso hago lo de las luces lo de las luces empezó porque al final tú metes la luz y no estás tocando nada no estás incorporando ningún agente externo al material o soluciones como las de Cabrera que realmente es una solución estupenda ponerle esa hoja de latón de bronce que queda perfectamente integrada en el monumento y que permite eso con un lavado también volver a los enemigos amigos es decir Santiago es una ciudad que llueve siempre este último mes lluvio todos los días lluvio todos los días bueno pues eso no verlo como algo negativo porque no nos vamos a cambiar es decir pues la catedral está allí no la vamos a mover y a ponerla en Sevilla o bueno tal entonces decir bueno vamos a a buscar aliados en lo que hay aquí en las condiciones que hay aquí por eso respecto a la pregunta que hizo la compañera pues yo creo que hay que llevarlo a la calle y decir bueno vamos a buscar un sistema para que aquí pueda estar lo mejor posible pero pero vamos pero fuera esta es un poco mi opinión vale gracias claro y luego los hidrofugantes es que con la iglesia hemos topado con los hidrofugantes a ver no hay mucha gente que se ha quedado un poco con los hidrofugantes de Teos de los años 90 que aquello era un pegote allí que metías que luego todo crujía y vamos te cambiaba toda la porosidad hacías permeabilidad por mercurio y aquello era una locura de gráfica decías bueno aquí ya no sale nada ha cambiado mucho el mundo del hidrofugante pero pero no deja de ser un material plástico que tú estás metiendo en una matriz natural entonces que eso funcione ya si no como quedándonos solo en la teoría y en la parte más somera y superficial del pensamiento cuesta pensarlo ¿no? hay esa que lo decía mucho Benny por ejemplo Benny siempre decía no pero el hidrofugante tapiza aunque era contrario a los hidrofugantes Benny mucho pero bueno el hidrofugante así tapiza todo el poro tal bueno no es decir pensar que el hidrofugante tapiza todo el poro y que un sistema poroso como el tiene el granito que es fisural que eso es lo más complicado porque si es poroso circular es mucho más sencillo ese tapiz que lo va a tapizar va a quedar a ambos lados va a seguir manteniendo pero pero luego también pasa otra cosa claro frente a esto que estoy diciendo sobrado dos monches sobrado dos monches no sé si sabéis bueno si lo conocéis el monasterio se limpió hace hace cinco años y no se aplicó nada un poco por esto por el Green Deal el vamos todo en el marco sostenible limpiamos y apliquemos y ahora está igual ¿no? entonces algo hay que buscar no es solo limpiar ¿no? algo hay que buscar más allá pero bueno eso yo por ejemplo y luego otra cosa de Cabrere ya con esto a cabo está muy bien pensar que eso se colocó ahí en el 93 y ya está no hay ni que reaplicar ni que volver a mantener todos los hidrofugantes consolidantes antigrafitis eso tiene unos años de vida eso no te dura ahí sécula séculorum entonces mete un sistema que digas ya está se coloca y ahí queda y es una barrera ¿no? un cinturón un cinturón de contención digamos ¿entonces el tratamiento lumínico sería suficiente? a mí me gusta el tratamiento lumínico porque vamos a ver tampoco hay un buen resultado del tratamiento lumínico hay una clara hicimos cuentas ¿no? haciendo ya llevamos cuatro años de muestreo y graficando y sacando conclusiones las limpiezas pasan de cinco a veinte años es decir en vez de realizar realmente creo que lo hemos mejorado pero yo siempre que mostraba los datos y sobre todo porque lo hice con dos empresas con Ferrovial y con Televes y presentaba los datos a Ferrovial a Televes al Ayuntamiento a la Junta al Gain y claro pensaban que esto era la panacea no le metes la luz y ya está y no tampoco es y yo les decía siempre tú si tienes setenta años y te compras una crema y te dicen que ahora vas a aparentar veinte te la compras yo es que no me lo creo es decir yo prefiero una cosa que digas es mejora pero tampoco es borrar el problema entonces bueno empecé con el tema de las luces y también empecé con el tema de las luces porque veía que había un cambio de paradigma por decirlo de alguna manera en la conservación de los monumentos hace treinta años los monumentos no estaban iluminados por la noche y muchísimo menos de luces de colores el LED que se abarató muy rápido en muy poco tiempo hizo un cambio totalmente en el mercado ahora todos tenemos luces LED en casa y hace veinte años no eso llevó a vamos a iluminarlo de verde de amarillo no pero de una manera random pues hoy es el día el 8M lo ponemos en morado toda la semana está morado no pero ese ese sistema no pautado al final genera un estrés en los organismos que yo demostré con los primeros estudios que hice que ese estrés en muchos casos los conduce a proliferar de manera masiva porque tú le estás cambiando totalmente la pauta de crecimiento entonces pues lo mismo yo dije ya que se va a iluminar hagamos de eso un aliado y en vez de proliferar de manera masiva estresémoslo para que inhiban su crecimiento la del obradoiro pues yo trabajo más en platerías a ver dicen que ya han vuelto a aparecer dicen es decir no he subido sobre todo arriba Xantoria Parietino otra vez fue bastante porque del 90 al 98 no se eliminó eso que puse antes ahí que estaba escrito en gallego que es un poco las pautas de actuación después de hacer todo el estudio integral ahí no se eliminó y en cambio ahora frente al Xacobeo 22 y cuando se creó la UT catedral que hubo una UT de varias empresas para hacer toda la reforma integral de la catedral UT catedral pues por razones que vinieron de la Junta no quedó muy bien donde vinieron las razones pero bueno la Junta ¿tú lo sabes? No, la verdad es que no pero me gustaría saberlo No sé si alguien en la sala lo sabe la verdad yo no lo sé no es que me quiera callar es que no lo sé la verdad creo que la Junta presionó bastante pero no fue la única dijeron no, vamos a limpiarlo muchas veces la colonización se aúna con el descuido ¿no? ¡qué mal tenéis eso! está todo sucio y es verdad que a veces incluso yo lo veo el otro día fui a una mercería y me dice la señora ¡ay! menos mal que quitaron estos árboles de aquí había hasta pájaros ¡qué asco! y yo dije pues vamos de carallo es decir a veces parece que no pero la gente entiende hay colonización hay descuido ¡ay! como tenéis eso y como no le echáis algo ahí por eso también digo lo del imaginario colectivo y lo de reeducar entrecomilladamente bueno y no hablo más que parece aquí hola yo es que no entendí la función del latón al final de la fuente ¿podrías explicármelo? ¿perdona? ¿puedes repetir? sí es que no entendí la función del latón al final de la fuente del latón el latón es una aleación de cobre y zinc y entonces el cobre que es un biócida natural al lavarse ¿no? hace un efecto biócida y no crece en los organismos pero está en la fuente en la estrella la estrella pero no es de latón es de bronce el bronce es cobre con con estaño y la estrella que es de bronce con la lluvia se lava y ese agua de escorrentía pasa por todo lo que es el brazo y por esa parte de la de la estatua y por eso no hay colonización biológica porque el cobre entra en disolución en muy pequeña cantidad y eso hace efecto biócida gracias y entonces está hecho de mares, es una arenisca, es muy poroso. Entonces, en uno de los lados, como no le da el sol, pues siempre tiene colonización biológica y mucha humedad absorbe y justo en una de las partes da con uno de los almacenes donde tenemos quizá el material más sensible, tenemos una trenza de pelo natural, tenemos pintura. Entonces, claro, nos habíamos planteado hacer una limpieza de la fachada, quitar esa colonización biológica y poner un hidrofugante, pero ahora con todo lo que habéis planteado creo que no es la mejor solución y no sé si nos podéis aportar alguna idea o lo de las placas metálicas. Me surge la duda si no teñiría al oxidarse y al lavado nos teñiría el… Claro, pero ahí está el truco. Por eso digo siempre, cobre en muy pequeña cantidad. Claro, ahí está el truco y viendo… Bueno, luego si quieres dame tu e-mail, te paso justo los trabajos que ha recopilado Daniela e indica justo la cantidad de cobre que se le echa. Porque ahí está el truco. Es decir, si te pasas con la cantidad, está claro que haces mancha en la superficie. Tienes que echar la justa cantidad para que esté en una concentración tan pequeña que sí sea efectivo, pero que no tenga ningún efecto secundario de cambio de coloración. Y claro, no sé, habría que ver… A ver, también pasa otra cosa. Todo hay que verlo un poco in situ. Yo, por ejemplo, en verano estuve en la capilla de la lanzada, la calle arriba, justo a pie de playa. Ya no sé si sabéis, que está justo arriba de todo y tiene unos problemas muy importantes de alveolización y arenización del material debido, claro, a los soles marinos. Entonces, otra cosa que yo creo que no nos fijamos mucho y nos debemos fijar es en cómo gira el viento. Ese viento trae partículas y cómo eso afecta a los monumentos. Por ejemplo, lo que os decía, los alumnos me dicen mucho con la fuente de platerías. Esos son los vientos, sí, pero ahí no entra viento ninguno porque, bueno, quien ha estado ahí sabe que está totalmente cerrada la plaza y es verdad que sí se forman remolinos de viento, pero en las propias calles no hay. Pero bueno, volviendo al caso, que estando allí, es decir, fui hasta allí porque una restauradora que hace la tesis conmigo, bueno, tenía que estar allí esos días, tal, me dijo que si me podía pasar para ver la obra in situ y opinar. Y yo dije ahí una cosa que llevaba tiempo pensando y al final, bueno, caló bien y creo que se va a hacer. Yo dije, es que a lo mejor simplemente poniendo un pivote aquí, estilo un cruceiro, que no tiene que ser ni siquiera un cruceiro, un pivote de roca granítica que no rompe, porque claro, también hay que buscar las soluciones cuidando la estética. Yo cuando me enfrenté al Cromalux, que venía de Life for Heritage, yo ya tenía unas soluciones en colores que me dijeron, ya, pero esto no lo vamos a usar. Es decir, la ciudadanía no va a querer que esto, es un suponer, se ilumine en verde todas las noches. Esto el ayuntamiento te va a decir que no, el consorcio te va a decir que no, todo te va a decir que no. Entonces yo tuve que buscar dentro del campo de actuación que tenía, de colores visualmente que no perdían, pues trabajar y buscar ahí la capacidad biostática. Entonces, de la misma manera yo dije, a lo mejor poniendo aquí un pivote, rompes la corriente de viento que viene del mar, haces que el remolino que se forme no sea tan agresivo, entre comillas, y que los aerosoles y las partículas que hay en suspensión no batan, no choquen de esa manera contra los sillares de ahí. Y muchas veces se ve eso antes, es decir, estas soluciones que dices tú, es que son soluciones casi de técnicas, no sé cómo decirlo. Antes decía Héctor, es que hubo una mejor aireación, no sé cómo decirlo, un cambio, y ya... Ventilación. Ventilación. Y ya cambió totalmente la situación. Entonces, bueno, luego lo hablamos, pero a veces es también ver un poco, que tampoco es que siempre se ocurran ideas mágicas, y a veces, bueno, todo esto son también hipótesis, luego todo funciona sobre el papel y allí no va, y dices tú, ostras... Yo en este caso también, lo que comentaba ella, es buscar primero ver qué es lo que está... en qué medida os afecta tanto dentro lo que está ocurriendo fuera y qué soluciones... Entonces, claro, a lo mejor mover las piezas de sala, claro, todo tiene sus problemas, ¿no? Pero o aumentar la ventilación o poner a lo mejor un panel entre medias... Claro, luego pones un panel, pero te está manteniendo la humedad, estás tapando el problema, ¿no? Pero bueno, lo digo porque también dentro de la sostenibilidad, todo lo que son medidas pasivas, pues ese pívote para frenar la velocidad de las partículas o algo que se os pueda ocurrir, normalmente son soluciones mucho más duraderas y buenas soluciones. O sea, puede parecer que no vais a ver nada, pero igual hacéis alguna actuación. En este sentido, a los dos meses, digo, ¿qué cambio? O el año que viene, fíjate, en el interior se nota todo completamente distinto. No sé. Y una última, yo no sé cuánto tiempo tiene la construcción, pero otra cosa que a mí me ayuda mucho siempre es ir a fotos del pasado. Esto de la capilla que estoy contando, es que la capilla tenía un muro que la protegía durante un montón de tiempo, que ahora ya no está. Entonces, y es lo mismo que pasa con la muralla de Lugo. El otro día me hicieron una entrevista en la radio y, bueno, yo iba a hablar de otra cosa y me empiezan a preguntar, a ver, foto fija, ¿qué opinas de la muralla de Lugo? ¿Cómo está conservada? Del parador de Berín, eso sí que me pillo el parador de Berín. Y tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y bueno, no de todo sabía, pero ¿qué opino de la muralla de Lugo, por ejemplo? Pues opino que de la muralla de Lugo estuvo pintada en blanco muchísimo tiempo. Tenía, revoque no, es decir, bueno, sí, junta, mortero de junta, entre las rocas, es decir, la muralla de Lugo es un 80% roca esquistosa y un 20% granítica. Entre las rocas esquistosas había un montón de junta. Ahora mismo está descarnado aquello. De quitar parietaria judaica, que es la planta vascular que crece ahí, se han llevado toda la junta. Y parietaria judaica vuelve a crecer, porque no le hace falta casi sustrato, y crece en la junta descarnada, que cada vez está más descarnada. ¿Qué opino yo? Poner junta, es decir, volver un poco, ¿no? Es decir, es a lo que voy. La Facultad de Biología, y con esto acabo, que me lío como las persianas, la Facultad de Biología de Santiago era un proyecto para Tenerife y lo pusieron en Santiago. Bien, mentalidad, 1970 o tal. En el 1900 se pensaban las cosas, o en el... Es decir, si la muralla de Lugo tenía junta, por algo era. Tenía un revoque, un mortero, por algo era. Entonces, si hay fotos antiguas, yo soy mucho de... A ver esto cómo estaba, para coger ideas. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra magnífica, original, creativa, proyectos, creativos proyectos. Y, nada, yo simplemente quería hacer una reflexión un poco sobre lo que hablaba Patricia. Esa relación de la conservación de la biodiversidad con la conservación del patrimonio cultural. Me parece importantísima. No podemos estar intentando salvar el planeta si es que las plantitas nos molestan, los pájaros para que están ahí, etcétera, etcétera. Ayer Fernando decía que habían demostrado que la sostenibilidad no era más trabajo, sino más atención. Y creo que vuestros proyectos van, bueno, los proyectos de... Van un poco en torno a eso, a observar. Si estamos viendo que una colonización biológica en San Martín Pinario y tal es impermeable, que es hidrofugante, perdón, es que ya tenemos ahí esa solución. Entonces, yo soy muy pro lo que tú has planteado, Patricia, porque creo que efectivamente los líquenes tienen su función. No hay que limpiar todo. Ya no es un tema estético ni hay que pensarlo de verdad. Y luego, pues, bueno, por cosas que han salido aquí, efectivamente, también los museos no podemos guardar todo. No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido, que por conservar lo tengamos metido en un almacén y no le demos esa accesibilidad social. Ninguno. Creo que las cosas no se deben de descontextualizar de su ubicación originaria. Y, además, tienen que pasar su proceso natural y biológico de ser colonizadas y siempre y cuando, claro, no esté deteriorando ese material soportante. Pero, bueno, es que se ha probado que muchas cosas no deterioran, sino bioprotegen, efectivamente. Entonces, bueno, pues, simplemente, pues eso, pensar que la biodiversidad es todo. Hola, mira, quería preguntar si los muros que tenemos en los campos, por ejemplo, gallegos, que son muros que venían de la antigüedad, anteriores a nosotros, de nuestros abuelos o no sé, incluso antes, si vosotros sabéis si estos muros es de obligado cumplimiento por sus propietarios el conservarlos. Y luego también, por ejemplo, si vosotros sabéis qué sería interesante poner como mampostería en los muros, o sea, si el cemento u otro tipo de material. Bueno, empiezo yo, pero muy corto. Yo, sobre muros, tengo un trabajo publicado con la Universidad de Oxford, pero no es de muros exactamente, es de curros para guardar el ganado, que es una cosa que se está perdiendo. Y hay un concepto que se llama Biological Cultural Heritage, que está muy vinculado a esto. Y lo que hice fue comparar los curros que aparecen en Cornualles y los curros que aparecen en la zona de Froschán, de Lousame y demás, cerca de Santiago de Compostela, y ver las semejanzas. Es un trabajo publicado en Land, que es muy interesante, sobre todo, de leer y un poco de recuperación de memoria histórica, digamos, a ese nivel. Y sé que ese tipo de curros que se utilizaban para juntar el ganado, eso sí que está considerado patrimonial. Y luego, sobre qué meter en la junta, bueno, yo creo que cemento nunca y un mortero, pues, de cal, puede, vamos, un mortero de cal seguro. ¿Sabe más, Marta, de morteros que yo? Sí, sí, sí. Debe ser utilizado un mortero de cal, ¿qué quería utilizar? No, decía que quería utilizar mejor ese cemento o qué cosa para juntar. No, el cemento nunca. Nunca. El cemento, en la alvenaria antigua, en los muros antiguos, son las arcamas, los morteros de cal, sí. ¿Y por qué no el cemento? ¿Por qué no el cemento? Por qué no el cemento, sí. Sí, porque el cemento tiene una resistencia muy mayor que aquel muro, que aquella alvenaria antigua. También, para un poco concretar en este caso, la obligatoriedad de conservar determinados muros, determinados elementos, o sea, tiene una vertiente patrimonial, tiene una vertiente legal. Por ejemplo, los determinados… Es que tengo el ejemplo en la cabeza de la Sierra de Madrid. La Sierra Norte de Madrid tiene la obligación de mantener los muros sin ningún tipo de cemento. O sea, tiene que hacer muros de piedra trabada. Y, además, tiene la obligación de conservarlos. Es una obligación por una legislación medioambiental, que es el espacio protegido que supone estar. Entonces, ahí hay una obligación de conservar muros. Y conservarlos de una determinada forma. Y tienes que ir a las leyes y tienes que revisar y tener bien claro que se puede y que no se puede hacer. Como un punto número uno antes de realizar cualquier intervención de… Que es la compatibilidad de los materiales, ¿no es? Bueno, sí, sí. Eso, aparte, una vez, si pudieras hacer algo, tienes que, simplemente, ver que sean compatibles. Parece que hay una pregunta. Tenemos que terminar ya. Por favor, os pido. Más que una pregunta, era una anotación que ya comentó él. Hay que ver a tipología do muro. A xunta seca, un BIC ahora mismo. Es decir, no hay recetas para todo. Os restauradores saben molo ben, pero simplemente recordar eso. Ciertamente. Bueno, pues, estamos por concluido el coloquio y pasamos al acto de clausura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todo mundo, asistentes. Bueno, me encargaron de la coordinación un acto de clausura, una especie de resumo, síntese científica, lo que se falou aquí, en 10 minutos. Prometo que no fue un eu. Que mi organización me dixo que tiñe que facelo. Entonces, bueno intentar. Es muy complicado resumir todo lo que falamos, obviamente, imposible. Pero, bueno, teño que empezar agradecendo os asistentes. En vos nada teria sentido. A coordinación, a dirección do museo, por supuesto, ahora mismo representada por Sonia, pero todos os que coordinaron, empezando por Agar, por Moisés, así na parte máis técnica, pero tamén o comité científico, xa o mencionei no arrínque do congreso e o vuelvo a mencionar agora, Óscar, Sonia e Arantxa polo museo, Andrea, Susana, Antón, tamén, Pablo, Carmen e Cristina, que non poden estar aquí, hoxe, pero tamén participaron. En realidad, é todo o profesorado da nosa escola e todo o personal do museo, dende o primeiro ata o último, non? Para min, este é o dúo décimo e dos mellores encontros, os que teño asistido, sinceramente, non o digo por nada, digo porque realmente o penso, para min, quizáis o mellor ou polo menos o máis importante, pois igual sí. E quero, antes de meterme así un pouco no tema, direi que temos que preparar o do ano que ven, que é o 12 máis un, e quizáis hai que pensar nas asignaturas pendentes que temos para o futuro, que é multiplicar o impacto, porque o que aquí se fala realmente son cousas moi importantes, non hai tantos foros de conservación e restauración, así que multiplicar o impacto significa, por exemplo, pois obviamente o acceso online, que en principio teredes acceso ás charlas en Youtube, segón me acaban de dicir, agardo tamén que se poida conseguir o acceso aos congresos anteriores, polo menos alguns deles, quizáis teríamos que pensar no futuro en publicar unhas actas, onde que se xa unhas preactas, quizáis abrir a pósters, por exemplo, darlle que pasen de ser encontros a ser algo un pouco máis amplo todavía, sen pasarnos, non? Un crecemento sostible, pero crecendo un pelín, non? Porque xa digo, non hai moitos foros como este. Bueno, a conclusión básica é que as decisións que tomamos sobre o destino e o sentido do património cultural son as mesmas que tomamos sobre o património natural e sobre o destino do planeta e sobre os seres humanos. O xa que son cousas moi serias que estamos falando aquí, non? Eu o máis, non sei, creo o máis impresionante que escoitei foi que hai un ser vivo que mide 40 hectáreas e que ten igual de un millón de anos, non? Que Pando, Newton, Estados Unidos, que é un bosque de olmeiros, de chopos, de álamos, non? Que os oitamos tantas cousas que esa realmente, para mi, non o património cultural xo se pode entender dentro do património natural porque, ao final, o ser humano é un tipo de ser vivo, punto, non? Un tipo de animal. E, claro, frente a especialización que require a conservación, a investigación, a ciencia, pois temos que tratar de conseguir unha concepción holística do património que, en realidade, bueno, pois moitas outras disciplinas o piden, non? Arqueología do paisaxe, por exemplo. Hai unha... Unha... Hai un único património con unha dimensión natural, cultural, económica, artística, arqueológica, etnográfica, non? Hai distintos tipos de... Distintos tipos de dimensións, pero é todo o mesmo património. Hai decisións individuais, non? Pois sustituir o xel de xílice por alternativas ecológicas, non? Que os hai, non? Bueno, pois... Hai decisións individuais que parecen tonterías, pero son necesarias, non? Como reciclar, gastar menos plástico, pensar en global, actuar en local, e tratar de influir nos colectivos, non? E, por iso, a participación do Consello Internacional dos Museos, por exemplo, é fundamental, non? E asociacións colectivas como esta serán o que os socios se xan capaces de facer. E, por tanto, hai que formar parte das asociacións, hai que unirse e tratar de... Que os esforzos non sentirnos sós, non noso museos, sino tratar de aportar, non? E facer sentir as nosas voces, na UNESCO, no Ministerio, bueno, isto solamente o podemos facer colectivamente. Desde o punto de vista, bueno, do un pouco o resume, pois, por exemplo, me parece moi interesante que tivemos aquí en primicia, porque se presentou hai dous meses, o libro verde, non? Feito polo Ministerio, non? Son cousas que estamos dentro da inovación, non? Oxe foi un enfoque un pouco máis concreto, onde foi un pouco máis teórico, onde foi máis concreto, máis aplicado, bueno, onde tamén, en parte, non? Pero hoxe falamos de xeles, de anoxia, de pó, de liques, de luvas, non? E, bueno, unha conclusión, tanto de onde como de hoxe, é que hai unha combinación unha combinación necesaria entre a inovación e a tradición. Presentaronse proxectos excelentes de inovación, pero se fixo constante referencia ao património etnográfico, aos oficios, e a restaurar o património inmaterial. Por outro lado, tamén se falou bastante da práctica laboral, dos problemas da empresa, fundamental, non? Ese falso liberalismo, non que parece que é todo de cuestión de cartos, pero non é así, porque por un lado hai moito control burocrático, e por outro lado, pois hai unha ausencia total do control da calidade, por outro lado, non? Moitas veces. Entón, esas contradiccións que sufren os traballadores e o seu impacto sobre a súa cuestión laboral e personal, pois é importante destacar, os estivo moi ben onte, non? Sobretudo no debate foi excelente para non. Espoñer as contradiccións, fixose moitas veces, non? A contradicción é que estamos aquí en persoa. Poderíamos telo feito a distancia, por ordenador, pode ser, pero non sería o mesmo, Igual hai que renunciar ao glifosato, pero igual hai cousas que non deberíamos renunciar, e unha delas é a falar en persoa, non? Entón, hai que ter cuidado con que, non? Decir, non facemos encontros, non viaxamos por impacto climático, sí, pero hai cousas importantes que hai que seguir facendo. E nunca hai solucións únicas e definitivas. Echabón, é moitísimo a atención que se diga que a maior eficiencia pode significar maior abuso, esta reflexión no dezanode, o impacto da globalización no transporte, hai unha película de Ken Loach que recomendo que se chama Sorry, We Miss You que é brutal sobre o impacto do comercio global e do transporte no mundo moderno e a nivel laboral. E, bueno, as contradiccións como que quitamos as pombas pero metemos o vencejo e temos que permitir que haxe animais, non? Limpeza implica acabar coa vegetación, pois, igual, é un mal concepto de limpeza ou non sempre, non? Aquí, estas contradiccións en Galicia, bueno, por suposto, a enerxía verde e os eólicos, o impacto dos eólicos, dos prexetos eólicos no património natural e cultural en Galicia é unha auténtica barra basada que estamos lutando contra iso, non? Muita xente, pero, no iso tempo, claro, é a enerxía limpa, entón, como atopas un equilibro, non? A realidade é que é unha cuestión de escala, non podemos cambiar todos os coches, tamén se dixo por eléctricos, igual todos os autobuses, sí, pero non todos os coches, igual hai que renunciar o coche, pois, é toda unha cuestión de escala. Para mí, mobo charlas de moitísimo nivel científico e comunicativo, non? Unhas citas aí, Calvino, Gramsci, todo isto, non? E, bueno, pensábamos que íbamos a falar de iluminación e de lúmenes e de, o que se, a incidencia da luz, o ángulo, a iluminación natural, e, bueno, a realidade era iluminación no outro sentido, non? No século das luces, A ilustración era ese sentido, non? Parecía Volter aí dando latigazos, non? Pero, bueno, é necesario, moi duro, porque outra cosa impresionante que se dixo é que tragamos unha tarxeta de crédito a semana en microplásticos, o cal é unha metáfora perfecta do capitalismo, pero non é unha metáfora, é real, tragamos unha tarxeta de crédito de microplásticos a semana, non? E tamén se dixo, a revolución será lenta ou non será, pero, bueno, que non vaya tan lenta, senón, mellor que quede na casa, non? Porque se a destrucción avanza máis rápido que a conservación, isto sabemos, non? En conservación, pois, mal. E gustou-me moitísimo que rematase con unha charla pre-doutoral, a forza da xudentude, clave en todo isto, tamén se comentou varias veces, non? E o impacto da muller, as mulleres traballando en conservación que conseguen demostrar ante ámbitos onde era difícil entrar, non? Na industria, na arquitectura, por exemplo, están demostrando o interese da industria, non? Estamos rompendo as raídas, non? E iso, o impacto da xudentude para min é clave estivo moitén que rematase así. Hai unha cousa da que non se falou, non sei se alguén se le ocurre, pero, non se falou desta extraña combinación entre activismo climático e vandalismo museístico, que raro, non? Quizáis nos dá un pouco de Nugaya falar de iso, Nugaya pereza en castelán, non? O sea, hai un tema tan horrendo que directamente preferimos enfadar iso, non? Pero, bueno, tamén me alegro moito de que ningún participante subise arriba a romper unha estatua. Hombre, para responder, responder non, non sei se está Kim todavía, non. Bueno, é algo personal, pero me parece un borremate que perguntei a Kim por que Ki? Que significa Ki? Ki Project, Ki Culture, no? Que significa? E non non o tiña totalmente claro, pero internacionalmente o Ki é un concepto que en Xapón é perfectamente conhecido, isto é que teño que grabar, o Ki significa enerxía, non? En xaponés, non sei se o tomaron dali, dá igual. Se pode traducir como moitas cosas, sabéis, que os xaponeses falan así con moitos triples sentidos, Entón, enerxía, poder, forza, é o Ki, non? Por moitas razóns, en Xapón, o Ki moitas veces aparece combinado co concepto de Ai, que significa harmonía, significa amor, significa encaixe, non? Cando o kanji do Ai é como unha así como un teito, debaixo un cadrado, como é unha caixa que pecha, pode ser unha casa tamén. O Ai que significa a harmonía das energías. E, realmente, cando se fala de equilibrio, se falou do equilibrio entre a idoneidade da intervención, a responsabilidade medioambiental, o beneficio sociocultural e a eficiencia económica, non? Bueno, pois ese encaixe, ese equilibrio, é algo que, en conservación e restauración, sabe, se desde sempre, é estabilizar os problemas coa mínima intervención posible e restaurar os equilibrios, Algo que é inestable restaurar, o modelo estable, non? E, con esto, o que quero decir é que a conservación e restauración ten moito que ensinar a outras disciplinas e moito que ensinar o resto da sociedade. E, por tanto, é algo que temos que conseguir comunicar. E aquí, falo coa alumnado para o futuro, non? Que é algo que tedes que transmitir esta tradición de conservación e restauración. E, claro, a batalla do patrimonio cultural e a batalla da conservación é unha batalla que non vai rematar nunca. Nunca hai un xa para un equilibrio perfecto, non? As cousas sempre van estar aí. E, gracias. Bueno, antes de nada, quero disculparme en nome da directora do museo, de Ángel Estilbe, que ten un compromiso laboral ineludible esta mesma hora na Diputación e me pediu que demos clausura a este encontro. Bueno, simplemente desde o museo e desde os museos como bosques de conhecimento, como nos dixo ayer a Moriem, eu la verdade é que estou moi satisfecha deste encontro. Bueno, detrás de todo isto hai moito trabajo, pero creo que ha sido un punto de partida para sensibilizar a, bueno, a todo este aforo e acerca deste tema. Creo que é un momento en este museo e en outros moitos, é un momento de transformación porque estamos, bueno, pues, inmersos en todas estas películas de rehabilitaciónes de edificios que nos plantean ineludiblemente que pasa con a sostenibilidade en estas rehabilitaciónes, qual vai ser, bueno, o gasto de todo tipo, a huella de carbono, a hídrica, a social, etc. Se exposto tamén outra cosa que a mí me ha parecido interesante e é que tenemos unha ignorancia científica moi alta. Realmente, se non conocemos e non sabemos e non nos formamos estamos confundindo términos e aí eu creo que tamén radica un pouco o inicio desta cuestión. Entón, bueno, estes encuentros son formación, tenemos que repensar e, como decía ayer Kim, repensar outra vez, pensarlo todo, cuestionároslo todo, tomar conciencia de nosa propia situación e de nosas circunstancias. Desde os museos, bueno, pues, creo que, aunque só sea a reutilización, já é unha boa política, política non me gusta, pero, de sostenibilidad, tenemos que intentar motivar a nosos proveedores, a todos os que son contratos públicos sobre este hecho, premiar ese punto de sostenibilidad, transmitir a noso personal estes criterios, motivarlos, intentar relajarnos un pouco en esas condiciones exigidas cuando sea posible, que hay muchas veces que lo es, no sé, intentar ahogar en el uso de materiales y, bueno, simplemente, pues, eso, todo nos llevará a que podamos reducir un poco todo lo que hablábamos de la huella de carbono y tal, en bien de, bueno, allá se habló de las personas, qué pasa con las personas, si no entendemos que la conservación del patrimonio va dirigido a las personas, no hemos entendido nada, porque, de qué nos vale conservar el patrimonio si lo vamos a meter en una caja según el naceo. Entonces, ahora mismo el museo es un espacio social dirigido a las personas con accesibilidad a todos, a todos los ámbitos y ahí tenemos que estar los museos para dar esa cobertura a la sociedad. Entonces, claro, volviendo al título de nuestra museo sostenible, posiblemente no, pero, de momento, esperemos que, bueno, que no seamos tan pesimistas ante el futuro que sobre todo os queda a muchos de vosotros y esto es un camino que ya no tiene vuelta atrás. Para finalizar, quiero agradecer en primer lugar a todos los ponentes por vuestro magnífico trabajo, por vuestra magnífica respuesta además rápida a nuestra invitación, agradecer a toda la escuela la participación y la colaboración que tenemos, a todo el comité que ha trabajado, a mis compañeros de departamento, a todos mis compañeros del museo que nos han dado cobertura en sala, educación, a Agar por la coordinación, Moisés, bueno, a todos, absolutamente a todos, porque aquí hay un trabajo detrás grande y si no estas cosas tampoco salen para adelante y por último a vosotros que si no venís pues no tenemos nada que hacer aquí. La verdad es que en los últimos años está teniendo muchísima acogida y estamos muy satisfechos por ello. Sí que es verdad que vamos a intentar colgar en este mismo encontro enlaces del libro verde, del libro de iluminación o algún otro enlace que los ponentes creáis que es interesante para los participantes. También tenemos la intención de colgar una encuesta de sugerencias y satisfacción y tal para que nos digáis y propongáis incluso sugerencias de próximos temas que a lo mejor pueden estar ahí un poco en la mente de alguno. Y nada más, que os esperamos el próximo año y que nada, que sigáis pues eso, andando en este tema porque creo que es importante. Gracias a todos. Aplausos. Gracias.